... Amigos, en el máximo ente judicial se realiza la sesión solemne con motivo de la apertura de actividades judiciales del año 2018 y presentación del informe de gestión correspondiente al año 2017. Esta agradece a Cacela para ofreceros los detalles. Con vista... ...establecemos esta comunicación desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia donde está ahora arriba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a esta instancia justamente para participar en esta sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2018 la presentación del informe de gestión correspondiente al año 2017 se le rinden esta hora los honores correspondientes a su alta investidura por parte de la agrupación de parada que estará conformada por cadetes de los distintos institutos de formación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es importante precisar que el presidente del máximo juzgado presentará al país un informe en el cual se detallará el trabajo cumplido por el Poder Judicial durante el año 2017. Por ello, es de vital importancia la presencia del presidente Nicolás Maduro en esta instancia judicial, ello en aras de control ofreciendo al pueblo una justicia accesible, eficaz, expedita y eficiente tienen ustedes a través de las pantallas como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela llega a la puerta norte del Tribunal Supremo de Justicia para participar en esta sesión solemne de apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2018. Ha dicho también el presidente de esta instancia, magistrado Michael Moreno quien además preside la sala de casación penal que el objetivo es garantizar además el cumplimiento de la Carta Magna la institucionalidad democrática, la paz, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos. Vamos a escuchar parte de los honores a esta hora. NOS RETURES DE CASTRO NOS RETURES DE CASTRO El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, protagonizan esta sesión solemne, se dirige el presidente Nicolás Maduro al saludo a los magistrados que conforman, que hacen vida dentro del Tribunal Supremo de Justicia, todo ello a fin de seguir respaldando estas políticas, que han sido ideadas en la Revolución Bolivariana. Cabe mencionar que lo reciben los integrantes de la Orquesta Infantil y Juvenil que hacen vida en este núcleo del Tribunal Supremo de Justicia. Lo recibe en esta hora la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Indira Alfonso, el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza Jover, así como también los demás magistrados que forman parte del Tribunal Supremo de Justicia. Son 32 magistrados los que conforman las seis salas del Tribunal Supremo de Justicia. Cabe mencionar también, como les habíamos comentado, que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela. Está compuesto por 32 magistrados divididos en seis salas o instancias. La sala constitucional con siete magistrados, la sala electoral con cinco, la sala político-administrativa con cinco, la sala de casación civil cinco magistrados la conforman, la sala de casación penal cinco y la sala de casación social también está conformada por cinco magistrados. El TSJ cuenta además con una sala plena que está integrada por los magistrados de todas las salas. Es importante resaltar esta imagen que tienen ustedes a través de las pantallas. Es el presidente Nicolás Maduro saludando a cada uno de los magistrados que conforman. El Tribunal Supremo de Justicia conversa hasta ahora con la magistrada Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como también los 32 magistrados que forman parte de esta instancia judicial. Cabe mencionar además que esta actividad se realiza los primeros días de enero para dar a conocer los logros del máximo tribunal del país durante el año 2017. Es importante precisar que el primer vicepresidente, la primera vicepresidenta Indira Alfonso Izaguirre, así como también el segundo vicepresidente Juan José Mendoza Jover, están presentes en esta actividad acompañado por el presidente del TSJ, Michael Moreno. Podemos compartir con ustedes parte de lo que ha sido el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia durante estos últimos años en lo que se refiere a las acciones para garantizar el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que marcaron la actuación del TSJ en el año 2017. Un saludo a cada uno de los magistrados con el Fondo Musical de la Orquesta Infantil y Juvenil del Núcleo del Tribunal Supremo de Justicia bajo la dirección del maestro Enrique Atencio. ¿Lo tienen ustedes? ¿Cómo se resalta la labor de cada uno de estos magistrados? 32 magistrados del máximo juzgado de nuestro país. ¿Y de qué manera se oficia durante estos últimos años, durante el 2017, la garantía del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia ante las múltiples amenazas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la paz del país dentro de sus competencias, marcaron la actuación del TSJ, presidido por el magistrado Michael Moreno desde el 24 de febrero del mismo año 2017. Es importante mencionar que no pocos fueron los intentos para alterar la estabilidad institucional que durante los meses pasados enfrentó el máximo juzgado con absoluto apego a lo establecido en la Carta Magna y las leyes de la Nación. Entre estas actuaciones destacaron la recepción de la Memoria y Cuenta del Poder Ejecutivo, la decisión sobre la demanda e interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a quién le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, la declaratoria de la constitucionalidad del decreto presidencial número 2878 que establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente. Y es que es importante mencionar que esta sesión solemne se llevará a cabo en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia con el fondo de Venezuela de esta orquesta, esta coral de niños que hacen vida dentro del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Nicolás Maduro es acompañado por el presidente del TSJ, magistrado Michael Moreno, como parte de estas acciones que ha venido realizando el máximo juzgado de nuestro país. Esta es máxima instancia judicial. Y es que es importante detallar que luego de la intervención de la máxima autoridad del TSJ, el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, integrante de la sala de casación penal, pronunciará el discurso de orden designando tal efecto por la sala plena del alto juzgado. Recordemos, garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, la institucionalidad democrática, la paz, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, y así robustecer el Estado democrático y social, de derecho y de justicia de la Nación, han sido las principales líneas de acción justamente del Poder Judicial. Vamos a compartir también con ustedes este importante recibimiento que realizan los niños del Centro de Educación Inicial del TSJ, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe mencionar también que están presentes, el vicepresidente de Comunicación e Información, le entregan a esta hora al presidente Nicolás Maduro una réplica de este vitral de justicia, que se encuentra en la sede del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los niños que forman parte del Centro de Educación Inicial. Hola, Rosigeni. ¿Ustedes llaman? Hola, Rosigeni. ¿Ustedes llaman? ¿Ustedes llaman? Buenas tardes, yo me llamo, yo me llamo papá de Ingetami, por meternos en tu baño. Mi deporte no me gusta nada, yo voy a entrar en la terraminía para que tenemos muchos En el salón protocolar, el presidente Nicolás Maduro es recibido por los niños del Centro de Educación Inicial del TSJ, Santiago Espinel, Francesca Moreno, John Espinosa, Roniel Morín, así como también Sarkari González, que le entregan al jefe de Estado venezolano un cuadro emblemático de impresión de pintura al óleo, reflejada en el dibujo original del vitral de la justicia, realizado por el artista plástico Alirio Rodríguez. Le entregan a esta hora en sus manos al presidente Nicolás Maduro como parte de esta actividad que se desarrolla en el Tribunal Supremo de Justicia. En el auditorio principal del TSJ se llevará a cabo en breves instantes esta importante sesión solemne de apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2018, así como también el balance de gestión judicial del año 2017. El TSJ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica del TSJ y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha fijado esta oportunidad para que tenga lugar la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2018. A este acto asistirá el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien ha aceptado la invitación que al efecto le ha sido formulada y se encuentra presente en esta alta sede judicial. Igualmente, asisten la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, presidentas y presidentes de los poderes públicos de la Nación, el vicepresidente ejecutivo de la República, ministros y ministras del Poder Popular, el honorable cuerpo diplomático acreditado en el país, oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, distinguidas personalidades especialmente invitadas, al igual que los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, jueces y juezas de la República y servidores públicos de las diversas inscripciones judiciales del país. Se designa una comisión integrada por los ciudadanos magistrados y magistradas Fanny Márquez, Iván Darío Bastardo, Inocencio Figueroa y Edgar Gaviria, quienes acompañarán al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta la estrada. Juan y Márquez, el magistrado Iván Bastardo Flores, Inocencio Figueroa, así como también Edgar Gaviria, estarán acompañando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su ingreso al auditorio principal del máximo juzgado del país, como parte de esta sesión solemne, por demás histórica, que se realiza en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, además presidida por el doctor Michael Moreno, en compañía de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, tienen ustedes la imagen de la magistrada Fanny Márquez, el magistrado Iván Bastardo Flores, el magistrado Inocencio Figueroa y el magistrado Edgar Gaviria. Vamos a inmediato compartir con ustedes el arribo del presidente Nicolás Maduro al auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia. Aplauden a esta hora quienes están presentes en este importante recinto. Es acompañado además por la primera combatiente Silvia Flores y los 32 magistrados de las seis salas, se ponen de pie para recibir con aplauso al jefe de Estado venezolano, que como cada año preside este importante acto solemne, donde se darán a conocer ese balance en materia judicial y cuáles serán los retos para este año 2018. Saluda a cada una de las autoridades presentes, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que participa en este acto protocolar, así como también los magistrados, que forman parte de esta instancia judicial y también integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministros, vicepresidentes sectoriales, forman parte de las personalidades que se dan cita este miércoles 14 de febrero del año en curso, en esta sesión solemne. Importante además resaltar que está la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, así como también el presidente del Poder Moral Republicano, el doctor Tarep William Saab, quien además es fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Una sesión que como cada año ratifica el compromiso de este Poder Judicial en garantizar el Estado democrático, social y de derecho en nuestro país, y que además sea evidenciado en cada una de las acciones que se han ido tomando y que ameritan especial énfasis y especial rigurosidad durante este año 2018 cuando las amenazas hacia nuestro país, hacia Venezuela, no han cesado. Importante mencionar además que el jefe de Estado venezolano como cada año valora lo que ha venido realizando esta instancia judicial, y es que recordemos también que hace minutos el presidente Nicolás Maduro recibía de los más pequeños del Centro Educativo Simóncito un cuadro emblemático de lo que significa la justicia en nuestro país y de qué manera avanzar en fortalecer los valores, la ética y avanzar hacia la formación de ese nuevo hombre, de esa formación cargada de espiritualidad y también ese espíritu combativo que llame a la reflexión de lo que tiene que ser justamente la defensa de la soberanía del país, la defensa de la independencia. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia sustituye desde 1999 a la Corte Suprema de Justicia y la Junta Directiva del TSJ, y de cada una de sus salas durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un periodo igual. Cabe mencionar que el presidente del máximo juzgado ya lo detallaba, hay que avanzar hacia una justicia accesible, eficaz, expedita y eficiente y garantizar sobre todo el cumplimiento de la Carta Magna de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos Secretarios, sirvas informar el orden del día. Orden del día de la presente sesión solemne. Primero, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Segundo, proyección del video institucional logros del Poder Judicial 2017. Tercero, presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y palabras de apertura de las actividades judiciales del año 2018 por el ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael Moreno Pérez. Cuarto, discurso de orden a cargo del magistrado doctor Juan Luis Ibarra, integrante de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, designado por unanimidad, orador de orden en sesión ordinaria de esta sala plena de fecha 6 de diciembre de 2017. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la coral del Tribunal Supremo de Justicia, dirigida por el profesor Jesús Rengifo. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, temblor de favor, el vil egoísmo, Dios grave triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, temblor de favor, el vil egoísmo, Dios grave triunfó. El vil egoísmo, Dios grave triunfó, gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brío, gritemos con brío, muera la opresión, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empidio, y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento, al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió, gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio, gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Gracias! 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 A continuación, proyección del video institucional Logros del Poder Judicial 2017. Durante el 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, enmarcado en sus competencias, trabajó más que nunca en la garantía del Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, ante las múltiples amenazas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la paz del país. El magistrado, Michael Moreno, presidente del alto juzgado, juramentado por unanimidad por la sala plena del TSJ el 24 de febrero del pasado año, con estricto y absoluto apego a lo establecido en la Carta Magna y las leyes de la Nación, estableció un plan de acciones para la defensa de la estabilidad institucional y democrática. Hechos históricos e inéditos, como la recepción de la memoria y cuenta del Poder Ejecutivo, dieron inicio a un arduo trabajo desde el Poder Judicial venezolano. Sin embargo, factores criminales y terroristas no pretendían bajar la guardia. Y la tarde del martes 27 de junio, un helicóptero atentó contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia al disparar y lanzar granadas que pusieron en peligro la integridad física de trabajadores, trabajadoras, niños y niñas que se encontraban dentro y en los alrededores de sus instalaciones. Igual ocurrió con la sede administrativa del Poder Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cual fue atacada en numerosas ocasiones. Acciones terroristas que no lograron su objetivo de detener la labor del Poder Judicial en pro de la preservación de la institucionalidad democrática del país. El poder de la verdad y la búsqueda de la paz prevaleció con la contundencia del apoyo nacional e internacional ante estos hechos atroces. Muestra de ello es la decisión sobre la demanda de interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución Bolivariana sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la declaratoria de la constitucionalidad de decretos emanados por el ciudadano Nicolás Maduro, en su carácter de Presidente de la República, son muestra de la profunda voluntad democrática y de confianza plena en el Estado de Derecho venezolano. Nuestro camino democrático daría uno de sus más hermosos frutos con la propuesta del Presidente de la República de entregar el país al poder originario, la Asamblea Nacional Constituyente, decisión que fue constitucionalmente ratificada por el máximo tribunal, siendo todos sus magistrados y magistradas legítimamente ratificados en sus cargos por los constituyentes. En el mundo pluripolar en el que vivimos, el TSJ ha trazado estrategias de cooperación y participación con aliados internacionales. Convenios con el Poder Judicial de la República de Cuba, la firma de un memorándum de entendimiento con el Presidente del Tribunal Supremo Popular de China, así como la reciente visita a la apertura del año judicial de la Corte Penal Internacional en La Haya, son ejemplos relevantes de nuestros avances en materia internacional. Nunca antes habíamos desarrollado una gestión judicial como la que hoy nos enorgullece. Fueron 1.792.090 decisiones que dictó el Poder Judicial venezolano en el 2017. Del 100% de los tribunales inaugurados en el pasado año, 49% fueron penales, 12% laborales, 11% juzgados de protección de niños, niñas y adolescentes, 11% tribunales civiles y marítimos, 8% violencia contra la mujer, 5% tribunales agrarios, además, 4% de tribunales contenciosos, administrativo y tributario. Destacan las inauguraciones de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar, tribunales penales municipales, en Lara, Trujillo y Zulia, circuitos y tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, en Bolívar, Carabobo, Miranda y Vargas, tribunales superiores agrarios, en Bolívar, circuitos de violencia contra la mujer, en Falcón, juzgado superior civil, mercantil, bancario y tránsito, en Aragua, y la sala de alguacilasgo, en el Palacio de Justicia de Caracas. Pero no solamente inauguramos nuevos espacios judiciales, también reacondicionamos sedes en las diferentes circunscripciones judiciales del país, para hacerlas acordes a los nuevos tiempos. Así como también, realizamos 43.670 inspecciones a los tribunales del país. Reconociendo el arduo trabajo de los servidores y servidoras judiciales de la Nación, continuamos con su permanente formación y capacitación académica, a través de foros, cursos y talleres. Asimismo, incrementamos sus beneficios laborales y socioeconómicos, no solamente en su salario, sino también en ayudas escolares, pago de guardería y transporte, aumento en la prima de profesionalización y póliza de HCM, plan vacacional, así como la regularización de personal contratado a fijo y la adecuación de comedores. Hoy más que nunca, prestamos un servicio de calidad al pueblo venezolano. Continuamos fortaleciendo el programa TSJ Val Escuela, así como el programa Tribunales Móviles, que atienden a las comunidades y consejos comunales. Nos hemos acercado a todos los sectores de la Nación, con el único criterio posible, el de la justicia humana, imparcial, objetiva y transparente. Un TSJ de todos y para todos. Y este 2018, nuestra labor continuará adelante con fuerza y pasión. El Poder Judicial se compromete a continuar trabajando por el país con honor y mística, con respeto e igualdad, consolidando el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael Moreno Pérez, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y declaratoria de la apertura de las actividades judiciales del año 2018. Doctora Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y demás constituyentes presentes. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Tarek William Satt, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Magistrada Indira Alfonso, primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistradas y magistrados de este alto tribunal. Magistrado Juan Luis Ibarra, integrante de la Sala de Casación Penal y orador de orden de esta sesión solemne. Doctor Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Constituyente, doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República. Doctora Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y demás rectores principales presentes en la sesión. Doctor Tarek El-Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctora Susana Barreiros, defensora pública general. Doctor Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Licenciado Julio León Heredia, gobernador del Estado Yaracuy. Doctora Luis Estela Morales, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Secretarias y secretarios de sala, jueza de sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la Magistratura. Doctora Mariela Ibaldés, inspectora general de tribunales. Doctor Gustavo Amoni, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Presidentes y presidentas de institutos autónomos, empresas del Estado y otras instituciones gubernamentales. Juezas, rectoras y jueces rectores, presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales de cortes de apelaciones, juezas y jueces superiores de instancias de control itinerantes en la materia contenciosa administrativa, contenciosa tributaria, civil, mercantil, penal, penal municipal, agraria, laboral, locna, violencia de género a las diferentes circuncriciones judiciales del país. Jueces y juezas integrantes de la jurisdicción disciplinaria judicial, oficiales generales y superiores integrantes del sistema judicial penal militar, magistradas y magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos ante las salas del Tribunal Supremo de Justicia, servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia, representantes de los medios de comunicación, distinguidos invitados especiales, apreciados familiares que me acompañan el presente día, señoras y señores. Mi sincero saludo y agradecimiento a los dignos representantes de las comunidades que hoy nos acompañan, a nuestra fuerza obrera, laboral, social y en general al Poder Popular, que día a día ponen todo su empeño por construir un país mejor. Un país que exige de todos nosotros que estemos a la altura del legado de nuestros ancestros, del legado de nuestros libertadores y del temple y la constancia que hoy nos permite decir con orgullo que somos un país soberano y absolutamente independiente. sin duda que tendríamos muy poco tiempo para resumir en un breve discurso todo lo que debimos batallar para que el Poder Judicial y sus instituciones salieran adelante a pesar de los obstáculos que se presentaron a lo largo del año 2017. Hemos podido observar en el trabajo audiovisual que le presentamos anteriormente una sinopsis de lo que fue nuestro esfuerzo por hacer gestión a pesar de las adversidades. Ahí pudimos apreciar cómo crecimos en las estadísticas que comprenden toda la labor judicial del año 2017 tanto en los tribunales de la República como en las distintas salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo desde la Dirección Ejecutiva de la Magistratura hicimos un esfuerzo por adecentar los despachos judiciales del país y aún cuando queda mucho por hacer debemos reconocer los logros alcanzados. Nos tocó entre otras cosas rescatar en poco tiempo sedes judiciales que sufrieron destrucción por parte de grupos anárquicos. Intervinimos planificadamente en la humanización del sistema de justicia venezolano por ello nos empeñamos en desarrollar tres ejes de intervención. para optimizar la calidad de servicios que ofrecen cada uno de los 2.099 tribunales desplegados en todo el territorio nacional. El primer eje fue el fortalecimiento de nuestro talento humano. En este sentido hicimos un gran esfuerzo con la colaboración del Ejecutivo Nacional para fortalecer la protección del salario de nuestros trabajadores. logramos garantizar el derecho a la salud de 32.990 familias que forman parte del Poder Judicial. Ampliamos la cobertura al 100% en los hogares de cuidado diario. Capacitamos y actualizamos profesionalmente a nuestros jueces y juezas por medio de la Escuela Nacional de la Magistratura quienes se han mantenido en un constante desarrollo de programas de capacitación para todos nuestros funcionarios. Consolidamos el bono de apoyo a empleados con hijos discapacitados. Igualmente por medio del carnet de la patria coadyuvamos en nuestros espacios para incorporar a los sectores más vulnerables en los programas sociales del Estado venezolano. Logramos la ampliación de 1.011 por ciento el programa de dotación de útiles escolares. El programa social de recreación dirigido a los hijos de nuestros trabajadores logró un éxito rotundo cumpliendo así con el derecho inherente a la recreación establecida en nuestra constitución. La jornada de ventas de alimentos fue uno de nuestros programas en el que hicimos más énfasis para así contrarrestar la ola especulativa que afectaba directamente a nuestros trabajadores. En este sentido debemos reconocer la colaboración del Ministerio de Alimentación y de empresas privadas que cooperaron incondicionalmente en estas ferias de alimento. Seguimos haciendo esfuerzos en el área de la salud mediante el Fondo Autoadministrado incrementando la póliza y ampliación de la red ambulatoria. Los convenios con los programas del Estado como Mi Casa Bien Equipada y la Gran Misión Vivienda Venezuela permitió que nuestros trabajadores accedieran a viviendas dignas así como a los distintos artefactos que se requieren para una mejor calidad de vida a su familia. Consolidamos convenios con la Universidad Bolivariana de Venezuela Universidad Católica Santa Rosa la Universidad Latinoamericana y del Caribe la Universidad Nueva Esparta la Universidad Santa María dirigido al crecimiento profesional de nuestros operadores de justicia. A esto le sumamos los más de 20 foros y congresos nacionales e internacionales que desarrollamos en todo el año del 2017. El segundo eje consistió en la intervención de nuestra infraestructura física logrando inaugurar el circuito del OVNA del Estado Bolívar el circuito de violencia de género del Estado Falcón la Corte de Apelación de Puerto Ordaz los más de 15 tribunales municipales en todo el territorio nacional el Tribunal Superior Civil del Estado Aragua y el Circuito Judicial Penal del Estado Lara adecuamos asimismo importantes obras en Vargas Huarico Monagas donde por cierto en pocas semanas estaremos inaugurando un hermoso Palacio de Justicia hicimos un reemplazo importante en nuestras sedes judiciales de aires acondicionados inauguramos consultorios odontológicos recuperamos paulatinamente nuestro parque automotor iniciamos el desarrollo de un plan para la modernización de sistemas de tecnología incluyendo así la dotación de más de 1500 equipos de computación creamos una sala situacional con tecnología de punta para verificar la efectividad de los tribunales de nuestro país en nuestro tercer eje tiene que ver con la concreta administración de nuestros recursos materiales y financieros esto en virtud de nuestra nueva política de consumo eficiente de los bienes y servicios con los que cuenta el poder judicial debemos así dar un paso adelante y separarnos de la terrible cultura del derroche para transformarnos en verdaderos administradores todo lo cual repercute en una mejora sustancial del servicio que ofrecemos así creamos el sistema de auditoría inmediata para la celeridad y transparencia de todos los procesos administrativos firmamos convenios con empresas del estado para la dotación de bienes y servicios firmamos contratos de comodatos con gobernaciones y alcaldías para la ampliación de nuestras sedes judiciales en este mismo trabajo audiovisual pudimos apreciar las distintas acciones que emprendimos con instituciones nacionales e internacionales con lo que significa nuestra nueva política de apertura ante los pueblos del mundo para estrechar lazos de cooperación en materia judicial en conclusión nada nos impidió seguir adelante a pesar de la amenaza y la adversidad ahora bien apreciados invitados que hoy concurren a este acto formal que da inicio a las actividades judiciales del año 2018 convencido estoy de la necesidad de refrescar nuestra memoria para conocer que aún y cuando padecimos los embates de un país que sufrió una brutal agresión en contra de sus instituciones nuestros hombres y mujeres jueces y juezas de la república en el cumplimiento efectivo de la ley hicieron valer la justicia y el derecho como principio que regió las decisiones de todos y cada uno de los tribunales del país en el 2017 el tribunal supremo de justicia volvió a cumplir el país siendo un factor preponderante en la estabilidad democrática que permitió el normal desenvolvimiento institucional de la nación haciendo valer los postulados expuestos en nuestra constitución fue un año atípico para el sistema de justicia un año en que pudimos observar como se fraguaron intentos desesperados por debilitar la justicia e imponer teorías fácticas en contra del estado de derecho la estabilidad del país y por ende nuestra democracia uno de estos absurdos episodios contó con la anuencia de un factor institucional que por cierto sorprendió nuestra capacidad de asombro y ofendió a la vez nuestros conocimientos adquiridos dentro de la academia de las leyes ya sabemos cuál fue su destino y ese es el precio que se paga en la universidad de la ignorancia esta situación quedará en la historia como una afrenta al sistema de justicia como un insulto a cada despacho judicial que con la constitución en la mano dedican su empeño y constancia al administrar justicia no obstante la sindéresis de la mayoría impuso la ley por encima de la anarquía los que intentaron aniquilar la esperanza y encaminar al país a un futuro oscuro lleno de intolerancia se encontraron con la fortaleza y el temple de quienes administrando justicia permitieron que el país tomara el camino correcto intentaron y lo siguen intentando confundir a la población fabricando dolosamente una teoría por demás absurda de lo que ellos denominaron secuestro institucional solo porque el principio constitucional de cooperación entre poderes se puso de manifiesto como nunca para defender al Estado y a sus ciudadanos hay quienes se acercaron a estos espacios para tentarnos con ofertas engañosas y apátridas aquellas figuras que hoy se pasean por el mundo vociferando en contra de su país llegaron a esta sede pidiendo que doblegáramos nuestros principios de justicia y nuestro juramento por el buen derecho para aventurarnos en un golpe institucional y en contra de los principios de nuestra constitución fuimos así y como consecuencia de nuestra postura sometidos a una agresión constante nuestra sede administrativa de la dirección ejecutiva de la magistratura fue asediada destruida e incendiada los funcionarios de esa sede vivieron momentos de terror cuando quedaron atrapados dentro del edificio mientras el fuego la consumía gracias a la intervención de los cuerpos de seguridad fue posible el rescate oportuno de nuestros trabajadores en estos mismos espacios que hoy compartimos fuimos víctimas de un ataque de un ataque armado en la que afortunadamente salieron ilesos nuestros funcionarios pero que no obstante provocó momentos de terror incluso señor presidente cuando pensamos en la integridad de casi 200 niños que reciben atención y educación en nuestro centro en nuestro centro de educación inicial asimismo recordamos con mucho dolor pero levantando su ímpetu su labor y el compromiso con la justicia que llevó en sus hombros al joven abogado Nelson Moncada quien con temprana edad ya había alcanzado con mérito propio obtener el cargo de juez superior de la república honor y gloria para Nelson quien fue víctima también del sistemático y brutal ataque en contra del poder judicial pero no nos detuvimos en compañía de nuestra junta directiva la dirección ejecutiva de la magistratura la inspectoría general de tribunales la escuela nacional de la magistratura y el esfuerzo colaborador de cada uno de los magistrados y magistradas de este alto tribunal trabajamos sin descanso para elegirnos como garantía de ley y justicia para nuestra nación las distintas salas y competencias de este alto tribunal cumpliendo con su honroso juramento de decidir bajo los preceptos de su conciencia transitando los límites impuestos por la ley y el derecho le cumplieron al país y lo seguirán haciendo porque no habrá fuerza chantaje ni sanciones porque no habrá fuerza chantaje ni sanciones que desnaturalicen o secuestren la justicia venezolana por eso agradezco y felicito a cada uno de los magistrados y magistradas por estar apegados a nuestra constitución y en consecuencia decidir a derecho hoy el país transita por momentos de aspereza política de los cuales impedidos estamos por honestidad imparcialidad y ley de emitir opiniones al respecto no obstante no estamos aislados de esa realidad y nuestros pronunciamientos se basan categóricamente en defender al Estado como un todo pues ello deriva inquebrantablemente en defender a los venezolanos y sus intereses es por ello que en presencia de nuestro digno invitado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro a quien agradecemos todo su esfuerzo y colaboración con el Poder Judicial también le pedimos que mantenga la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad defensa y soberanía de nuestra Nación y que tenga la absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial con el instrumento de la ley y el derecho garantizaremos la incolumidad de nuestra patria Asimismo señor presidente hay que seguir haciendo esfuerzos para reforzar nuestro marco jurídico actual en estos últimos años pudimos observar la mutación y nuevas formas de delitos que han afectado notablemente la economía venezolana esa misma realidad la vemos plasmada en el universo de hechos punibles que se suscitan en el país y que requieren una transformación profunda de nuestras leyes con la revisión de penas y procedimientos más efectivos para así disminuir la impunidad como flagelo generador de las distorsiones más evidentes del sistema y el caldo de cultivo para la corrupción administrativa en este sentido y como miembro de la comisión presidencial para la revisión del sistema de justicia y su adaptación a los nuevos retos que enfrenta el estado venezolano en los próximos días estaremos presentando una propuesta integral que afectará la penalidad los procedimientos y la efectiva aplicación de la ley para así promover la celeridad procesal y el expedito acceso a la justicia Debo igualmente señor presidente referirme al proceso de diálogo que sostuvo que se estuvo realizando en Santo Domingo capital de la República Dominicana y que hoy ha entrado en lo que ellos dicen o lo que se dice como un receso indefinido en este sentido dejamos constancia de los esfuerzos necesarios que se han realizado para garantizar la convivencia política y la paz ciudadana al respecto el Tribunal Supremo de Justicia no ha vacilado en ningún momento en hacer un constante y reiterado llamado al diálogo sincero y fraterno entre los venezolanos hemos así ofrecido nuestros espacios para que sean puntos de encuentro y que las diferencias puedan ser resueltas en un clima de cordialidad y con el respeto que exige la responsabilidad de representar a un pueblo que solo pide de sus dirigentes la prudencia la sabiduría al momento de actuar por los verdaderos intereses de la patria el diálogo no es una excepción no es tampoco una salida coercitiva para las partes en disputa mucho menos debe considerarse como un instrumento de una parcialidad política el diálogo le pertenece al pueblo de Venezuela y quienes por representación acuden ante él deben proteger los intereses del pueblo muy por encima de los intereses particulares por eso aplaudimos la idea de someter a la consideración de los venezolanos la voluntad de suscribir la aceptación de los puntos que fueron acordados es en definitiva y sin duda alguna un verdadero acto de democracia no le hace bien al país el uso abusivo de la política irracional para mantener a la sociedad venezolana en un clima de incertidumbre con mucha responsabilidad y con el deber constitucional que me permite estar esta investidura que hoy ostento hago un llamado a los actores políticos que sea cual sea el color la ideología y la preferencia que defienden a que se coloquen a la altura del momento histórico que estamos atravesando nuestro país requiere la participación de todos y que cualquiera que sea nuestras diferencias deben dirimirse en el marco de las leyes y la constitución pues no habrá otra forma de calificar a quienes usen la violencia el terror la anarquía y la incitación a las inherencias extranjeras como verdaderos enemigos de la patria hago asimismo un llamado a la comunidad internacional no hay mayor irrespeto en contra de un país y de sus instituciones que querer mancillar y atar las manos de quienes como suprema responsabilidad tenemos la administración de justicia en pleno siglo XXI es inconcebible la barbarie de los imperios decadentes que pretenden soslayar la conciencia de un juez los principios universales del derecho no lo aceptan ni admiten las inherencias extranjeras y los tribunales de justicia internacional tienen el deber de responder ante estos ataques selectivos que solo buscan coartar la buena marcha de la administración de justicia todo esto hace evidente que estemos ante un ataque sistemático en contra del estado venezolano y es nuestro deber cualquiera que sea nuestra responsabilidad actuar en el marco de la constitución y las leyes el poder judicial le seguirá respondiendo al país y tengan la seguridad que mientras nuestra nación requiera la efectiva aplicación de justicia los hombres y mujeres que aquí tenemos la responsabilidad de administrarla lo haremos dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico por lo cual esta confianza no solo es una expresión de la conciencia de un juez sino de su verdadero apego a las normas y a las leyes de la república quiero expresar mi agradecimiento a toda la familia del poder judicial por haber asumido esta responsabilidad en un momento tan especial para el país requirió del apoyo de todos los que hacen vida en nuestras sedes a lo largo y ancho del país tuve la oportunidad a pesar del tiempo apremiante de visitar muchas sedes judiciales y las palabras de apoyo nos estimulaban a ser cada día mejor y a trabajar día a día por el pueblo y por nuestros trabajadores contamos con un recurso humano de calidad que despierta todas las mañanas y pone todo su esfuerzo por brindar una atención calificada a los justiciables seguimos así respondiendo a las exigencias de la responsabilidad que tenemos no vamos a milanarnos ni sucumbiremos ante la intención de quienes pretenden doblegar a la justicia venezolana sabia eran las palabras del comandante Hugo Chávez cuando en su referencia sobre la integración de los países latinoamericanos hacía valer los principios de justicia que debían sobreponerse en una verdadera cruzada por la independencia y la soberanía de la religión señalando lo siguiente cito estamos comenzando a mirar lo que el padre libertador imaginaba una gran región donde debe reinar la justicia la igualdad y la libertad fórmula mágica para la vida de las naciones y la paz entre los pueblos esta frase recoge el espíritu bolivariano que hoy se adentra en los más profundos de nuestro pueblo la ley y la justicia está dejando de ser un privilegio para pocos y convertirse en el derecho de todos la lucha contra las distorsiones y la impunidad debe crecer cada día más y es por eso que debo hacer un alto en estas palabras y reconocer el trabajo infatigable del fiscal general de la república doctor Tarek William Saad que con su ímpetu valentía y absoluto patriotismo comenzó una verdadera travesía para desmontar las mafias que tanto daño le han hecho a nuestra economía y a nuestro pueblo cuente doctor Saad que dentro de la constitución y las leyes nuestros jueces y juezas lo acompañarán en su ardua labor por ponerle fin a los grupos organizados que han atentado contra nuestra patria señor presidente mi más sincero agradecimiento por el apoyo que le ha brindado a los miembros del poder judicial en momentos en que hemos recibido ataques amenazas y agresiones de todo tipo esta gestión judicial que hoy inicia su segundo año nos llena de expectativas para fortalecer a la justicia venezolana y lo lograremos con el concurso y colaboración de todos ustedes estamos llenos de energía con la vitalidad que nos da soñar por un país mejor y que este año 2018 consolidemos los retos que nos hemos trazado para así levantar con absoluto orgullo y decir que hemos cumplido con tan excelsa misión que nos ha sido encomendada Venezuela Venezuela se adentra a momentos que definirán el rumbo del país por ello el poder judicial debe estar atento en el firme propósito de fortalecer la voluntad de nuestro pueblo y afianzar nuestro sistema democrático solicitamos al poder originario representado en la asamblea nacional constituyente a que no detenga su buena marcha y que le dé al país los instrumentos legales que permitan la estabilidad y la protección integral de nuestros ciudadanos que en vísperas de un nuevo orden constitucional adapte las necesidades de nuestro pueblo a los nuevos paradigmas que revolucionan el concepto del poder popular señor presidente Nicolás Maduro insignes invitados quienes conformamos el tribunal supremo de justicia no nos vamos a detener por amenazas extranjeras alguna el ejercicio de nuestras funciones ha estado apegadas a la constitución y a las leyes y eso nos permite decir con sobrada razón que la justicia no será más nunca secuestrada por un club de socios con el objetivo perverso de generar impunidad y convertirse en protectores de quienes por décadas le robaron los sueños y la esperanza a un pueblo extiendo mi mano y ofrezco mi apoyo a todas las acciones tendientes a colaborar con el sistema de justicia para así profundizar los cambios que requiere nuestro sistema nuestro padre de la patria Simón Bolívar señalaba la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la libertad y la igualdad hoy más que nunca las palabras del libertador Simón Bolívar se enfrentan a la amenaza que se cierne sobre nuestro país pero nos da la tranquilidad de saber que sólo así tendremos un país libre y para todos señoras y señores se declara formalmente la apertura de la actividad judicial correspondiente al año 2018 muchas gracias a todos tras el discurso del presidente del tribunal supremo de justicia magistrado Michael Moreno quien resaltaba el trabajo en el año 2017 una justicia más cercana al pueblo el compromiso de los jueces y juezas con la paz la defensa de la soberanía nacional y la independencia del país además una de las tareas pendientes para este año 2018 es reforzar el marco jurídico actual estaremos presentando una propuesta para la celeridad procesal y el expedito acceso a la justicia en los próximos días en tema en relación al tema del diálogo el TSJ no ha vacilado en apoyar el proceso de diálogo en el país en un clima de cordialidad el diálogo le pertenece al pueblo de Venezuela no le hace bien al país en la política irracional fijado para la presente sesión solemne se anuncia el discurso de orden a cargo del magistrado doctor Juan Luis Ibarra integrante de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia se designa una comisión integrada por los ciudadanos magistrados y magistradas para que acompañen al magistrado Juan Luis Ibarra al podio magistrada Bárbara César magistrada Francia Cuello y magistrado Cristian Serpa en este inicio de las actividades judiciales correspondientes al año 2018 esto es parte de lo que se vive a esta hora en el auditorio principal del máximo juzgado del país en esta sesión por demás solemne que cuenta con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro también la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente del C. Rodríguez vamos a escuchar de inmediato lo que ocurre ciudadano magistrado Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia doctora Delcy Rodríguez presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y demás constituyentes presentes ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano doctor Tarek William Satt presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República apreciados compañeros y compañeras magistrados y magistradas de este ilustre Tribunal Supremo de Justicia doctor Manuel Galindo Ballesteros Contralor General de la República doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo constituyente Silvia Flores primera combatiente de la República doctora Sandra Oblitas vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y demás rectoras principales presentes en esta sesión doctor Tarek El Aysami vicepresidente ejecutivo de la República y demás vicepresidentes sectoriales ministras y ministros del Poder Popular integrantes del Gabinete Ejecutivo ciudadana doctora Susana Barreiros defensora pública general doctor doctor Reinaldo Muñoz procurador general de la República excelentísimos señores embajadores honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país bienvenidos general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana licenciado Julio León Heredia gobernador y compañero gobernador del Estado Yaracuy doctora Luisa Estela Morales Lamuño expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia secretarias y secretarios de sala jueza de sustanciación de la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia doctor Jesse Arias director ejecutivo de la magistratura doctora Marieli Valdés inspectora general de tribunales doctor Gustavo Amoni director general de la Escuela Nacional de la magistratura juezas rectores rectoras y jueces presidentes y presidentes de circuitos judiciales penales de cortes apelaciones juezas y jueces superiores de instancia de control itinerantes en las materias contencioso administrativa contencioso tributaria civil mercantil contencioso municipal agrario laboral logna violencia de género de las diferentes circuncripciones judiciales del país juezas y jueces integrantes de la jurisdicción disciplinaria judicial oficiales generales y oficiales superiores integrantes del sistema judicial penal militar fiscales del ministerio público y defensores públicos ante las salas del tribunal supremo de justicia servidoras y servidores públicos del tribunal supremo de justicia representantes de los medios de comunicación social distinguidos invitados especiales apreciados familiares que me acompañan el presente día señoras y señores el sol de venezuela nace por el exequivo antes de comenzar mis palabras en este insigne acto quiero hacer un paréntesis en esta consigna consigna que utilizan nuestros militares patriotas en su saludo cotidiano y que debe convertirse en esencia del alma nacional como pueblo como territorio como estado y como sociedad especialmente en este momento histórico asumiendo la defensa de nuestros irrenunciables y legítimos derechos sobre el territorio exequivo como patria libre y soberana forjada por la gesta independentista de nuestro libertador simón bolívar recordamos que con el acuerdo de ginebra de 1966 se reconocen los derechos soberanos de venezuela sobre el territorio exequivo y que es este acuerdo el que nos determina a superar las diferencias heredadas por el despojo fraudulento del imperio británico contra nuestra patria el acuerdo de ginebra inaugura la misión histórica de resolver esta controversia territorial mediante la negociación política desde esta tribuna rechazamos una vez más las pretensiones de la secretaría general de naciones unidas en enviar la controversia con la república de guyana a la corte internacional de justicia en la haya al mismo tiempo ratificamos la plena vigencia del acuerdo de ginebra único instrumento legal reconocido por las dos partes para la resolución de este diferendo debe quedar claro que venezuela no permitirá despojo de su territorio el exequivo es nuestro primeramente quiero agradecer a dios todopoderoso el gran arquitecto del universo el estar hoy aquí frente a ustedes y frente al pueblo venezolano así mismo quiero agradecer profundamente a mis compañeros y compañeras magistrados y magistrados de la sala plena del tribunal supremo de justicia por haberme designado como orador de orden en esta importante ceremonia de estado con la cual se da inicio a las actividades judiciales del año 2018 en nuestra república bolivariana de venezuela tal y como lo ordena el artículo 26 de la ley orgánica del poder judicial es un honor que asumo con el agradecimiento y la humildad que corresponden a la alta responsabilidad de llevar la palabra del tribunal supremo de justicia a todo el pueblo de venezuela pero también lo asumo con interesa y con el más grado de compromiso patriótico profesional e institucional siempre en defensa de los más altos intereses de la república y del pueblo venezolano sobre todo en este momento histórico en que nuestra patria se encuentra asediada amenazada por intereses y acciones imperialistas e injerencistas de potencias y organizaciones extranjeras que vulneran flagrantemente las normas del derecho internacional los principios fundamentales del respeto a la soberanía a la no intervención y a la libre autodeterminación de los pueblos en tal sentido en nombre de los magistrados y magistradas de este tribunal supremo de justicia quiero hacer un acto de desagravio hacia el ciudadano presidente de este alto tribunal hacia los magistrados y magistradas integrantes de la sala constitucional así como a todos y todos los altos funcionarios del estado venezolano quienes han sido objeto de sanciones y ataques injustos por parte de gobiernos y entes extranjeros esta abierta agresión contra la soberanía venezolana muestra claramente la velada pretensión de torpedear los esfuerzos que desde Venezuela se realizan para el diálogo y la consolidación de la paz y el entendimiento entre los venezolanos exigimos respeto hacia nuestro pueblo hacia nuestra soberanía hacia nuestras instituciones legítimamente constituidas y demandamos el inmediato cese de las políticas hostiles y guerreristas contra nuestra patria quiero también enviar un saludo muy especial a la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana fiel defensora fiel defensora y guardiana de nuestra patria que cada día y sobre todo hoy con más fuerza honor y compromiso patriótico garantiza la independencia y la soberanía de la nación al mismo tiempo que asegura la integridad de nuestro espacio geográfico mediante la defensa militar la cooperación en el mantenimiento en el orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional mediante la unión cívico-militar cumpliendo cabalmente con la constitución de la república bolivariana de Venezuela expreso mi respeto y orgullo al pueblo venezolano al poder popular pueblo valiente pueblo de lucha pueblo trabajador y de alta conciencia pueblo que se engrandece frente a las dificultades pueblo de batalla pueblo heredero de las glorias de nuestros antepasados aborígenes de nuestros héroes y heroínas independentistas pueblo de victorias un saludo y un reconocimiento especial a los magistrados de méritos de este tribunal supremo de justicia presente en este acto quienes han prestado un extraordinario servicio a la patria aportando sus conocimientos y experiencias en el enriquecimiento de la jurisprudencia patria y en la toma de decisiones importantes y trascendentales para la estabilidad política y democrática en nuestro país agradezco igualmente a la academia a la universidad al tribunal supremo de justicia y al poder judicial venezolano por mi formación como jurista y administrador de justicia otorgándome la posibilidad del conocimiento la experiencia la fuerza moral espiritual y ética que me han conducido a servir a mi patria de diferentes trincheras de lucha de manera muy especial quiero dedicar mis palabras a mi madre presente en este acto a mi esposa a mis hijos y a mi familia presentes en este sagrado recinto y a mi amado padre el doctor Juan Luis Ibarra Rivero el militar abogado y político nacionalista quien murió por manos asesina el 6 de febrero del año 1985 aquí en esta ciudad de Caracas luchador incansable contra la corrupción y contra los abusos de los regímenes de la época soñador de una patria bonita y de los venezolanos padre viviste y vivirás eternamente entre nosotros diste tu vida por un país mejor porque la vida es bella cuando se lucha y cuando se ama siempre estarás presente en nuestras mentes y en nuestros corazones constituciones y procesos constituyentes en el pensamiento constitucional occidental el punto de partida es la ética anicómaco de Aristóteles en ella el filósofo señala que él consiguió y estudió más de 100 constituciones constituciones que pertenecían en su mayoría a la época clásica de Esparta y sobre todo a la época clásica de Grecia y al inicio la génesis de la democracia con esta obra nos iniciamos nosotros en el estudio de las constituciones y de lo que hoy en día podemos llamar gracias a otras tradiciones de pensamiento y de otros hechos históricos los procesos constituyentes procesos constituyentes como particularidad de la civilización occidental en la conformación del poder constituido más adelante vamos a encontrar otros paradigmas o marcos de referencia para el estudio de las constituciones y de los procesos constituyentes apenas en la época de la ilustración y las llamadas revoluciones burguesas que no es casualidad acabaron con esa época de oscurantismo que fue la edad media uno de estos paradigmas o marcos de referencia es la revolución francesa otro la revolución norteamericana ambos procesos sentaron o sirvieron de base para todo el proceso constituyente que en ocasión de la independencia se dio inicio del siglo XIX en lo que hoy llamamos la América Latina en el caso de la revolución francesa se produce la concurrencia del pensamiento de Emmanuel Joseph Sieyets en su obra ¿Qué es el tercer estado? y el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau en el contrato social estos pensadores dan la idea de una representación colegial de carácter extraordinario y de poderes plenipotenciarios que es lo que es una asamblea constituyente para el abate Sieyets el pueblo es la nación jurídicamente organizada las sociedades tienen el poder especial de organización de autodeterminación y de soberanía es decir ese poder especial es la constitución del nuevo estado la nación es titular de la soberanía la cual se ejerce mediante el poder constituyente después de establecida la constitución el establecimiento público como lo denomina Sieyets es el pueblo que queda definido como titular del poder constituido así se explica que hay procesos constituyentes fundacionales cuando se crea el estado pero también hay procesos constituyentes refundacionales que revisan las condiciones existenciales de ese estado su propia naturaleza y hasta pueden sustituirlo a Rousseau debemos por su parte la noción de soberanía popular es decir aquel poder supremo que solo emana del pueblo un poder además inalienable intransferible de modo que de la mano de Rousseau y de Sieyets en el marco de referencia francés el proceso constituyente se caracteriza por un sistema de asambleas en un sistema popular de elección popular de una asamblea que asume todos los poderes en el caso norteamericano es distinto porque se trata de un proceso constituyente de carácter confederal son los representantes de los estados de la confederación quienes inician el proceso constituyente y son ellos los que finalmente redactan la constitución de modo que son dos paradigmas o marcos de referencia como lo hemos llamado fundamentalmente distintos pero referentes en la conformación de los estados occidentales ahora bien el 21 de diciembre de 1811 surge la primera constitución venezolana que constituyó además la precursora de hispanoamérica adelantándose incluso tres meses a la célebre constitución española de Cádiz esta primera constitución de carácter federal se inspiró en las doctrinas liberales estadounidenses y proclamó algunos derechos idénticos a los enunciados por los revolucionarios franceses fue producto del movimiento independentista que venía gestándose y que luego estallaría en toda la América del Sur a pesar de su efímera duración apenas hasta la capitulación de San Mateo el 25 de julio de 1812 que pondría fin a la primera república esta constitución tiene una innegable importancia histórica por el papel que desempeñó como referencia originaria política y territorial en ese momento histórico es necesario reiterar que en el sistema hispanoamericano los procesos constituyentes que se dieron fueron producto de la resistencia y de la lucha por la independencia en el caso venezolano no solamente la constitución de diciembre de 1811 sino también la constitución de 1819 la del congreso de angostura son constituciones genéticas en lo que tiene que ver con el estado nacional constitucional porque el estado que nace el 5 de julio de 1811 con la firma del acta de la independencia es el estado independiente de ultramar pero ese mismo año el 21 de diciembre el que nace es el estado constitucional propiamente dicho ya con la constitución de 1811 en esa simiente de creación del estado nacional constitucional en hispanoamérica o latinoamérica tuvieron mucha influencia los doctores de chuquisaca esos doctores eran teólogos y dieron una reinterpretación al pensamiento de santo tomás con respecto al derecho de rebelión ante la injusticia y por la independencia esas ideas junto con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano la revolución francesa y la revolución de independencia norteamericana influyeron en nuestros próceres independentistas en particular en el primer constituyente que es Sebastián Francisco de Miranda con su propuesta constitucional del incanato presentada William Pitt primer ministro ingles en dos ocasiones 1783 a 1801 y 1804 a 1806 también influyeron de manera muy especial en Simón Bolívar nuestro más grande constituyente porque es Bolívar quien convoca en 1819 al Congreso Constituyente de Angostura que redactará en agosto de ese año la constitución política del Estado de Venezuela y en diciembre la ley fundamental de la República de Colombia es Bolívar quien convoca al Congreso de Cúcuta en 1821 para ratificar la constitución de Angostura es Bolívar quien convoca la convención de Ocaña en 1828 para reformar la constitución de Cúcuta es Bolívar quien convoca al Congreso admirable de 1830 en Bogotá para tratar de evitar la disolución de la Gran Colombia esta constitución es distinta a la de 1830 de Venezuela ahora bien en el pensamiento constituyente de Simón Bolívar hay una particularidad una identidad ciertamente en él hay una influencia del pensamiento francés y de la experiencia norteamericana también pero nuestro libertador siempre estuvo claro las naciones son esclavas de su constitución ellas rigen el destino de sus ciudadanos el libertador con esta frase demuestra un conocimiento perfecto del pensamiento político y de la filosofía de la época en el discurso de Angostura Bolívar se pregunta y pregunta a los legisladores allí reunidos no dice el espíritu de las leyes de Montesquieu que estas deben ser propias para el pueblo que las hacen que las leyes deben ser relativas a lo físico del país al clima a la calidad del terreno a su situación a su extensión al género de vida de los pueblos entonces señala el libertador tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte más bien es un compuesto de África y de América que es una emancipación de Europa pues que hasta que España misma deja de ser Europa por su sangre africana por sus instituciones y por su carácter exclama Bolívar y exhorta a los legisladores del Congreso de Angostura es aquí el código que debemos consultar y no el de Washington el libertador había establecido en 1817 la capital provisional del territorio venezolano en Angostura hoy ciudad Bolívar luego del brillante triunfo de las tropas patriotas comandadas por el general Manuel Piar sobre las fuerzas realistas dirigidas por el mariscal de campo Miguel de la Torre en la batalla de San Félix el 11 de abril de ese año inmediatamente comienza con actividad y disposición a organizar los estamentos políticos y administrativos que se requerían para dar forma al gobierno provisorio mientras que la lucha continuaba en los campos de batalla para lograr la efectiva independencia el primero de noviembre de este mismo año 1817 crea un consejo de estado a los fines de contar con asesores que pudieran ejecutar acciones civiles en su debido momento el afán de Bolívar era que Venezuela debería tener una representatividad jurídica para poder negociar y convenir tratados con países y potencias extranjeras de igual a igual una de sus principales angustias y preocupaciones era que Venezuela no tenía constitución para ese momento luego de la pérdida de la segunda república en diciembre de 1814 esa angustia se refleja con el discurso durante la sesión inaugural del consejo de estado recién instituido cuando señala entre otras cosas yo he anhelado y podría decir que he vivido desesperado en tanto que he visto a mi patria sin constitución sin leyes sin tribunales regida por el solo arbitrio de los mandatarios sin más guías que sus banderas sin más principios que la destrucción de los tiranos y sin más sistema que el de la independencia y el de la libertad en octubre de 1818 Bolívar informa al consejo de estado su propósito de convocar elecciones para la reunión del congreso nacional aprobada esta medida se elabora un reglamento electoral y habiéndose llevado a cabo los comicios en el territorio libre de la república y en cada una de las divisiones de las fuerzas armadas los diputados se van congregando en angostura a comienzos de febrero de 1819 el 15 de febrero de ese año Simón Bolívar instaló el congreso de angostura bajo la inspiración del ideario de Sebastián Francisco de Miranda el segundo congreso constituyente de la república de la república de la república fue este segundo congreso de angostura cuyo principal cometido fue dar a nuestro país la segunda carta fundamental promulgada en santo tomás de angostura capital de la provincia de guayana de la república y el 15 de agosto de 1819 además de sancionar una nueva carta magna el congreso de angostura aprobó a instancias de bolívar la ley fundacional de la república de colombia el 17 de diciembre de 1819 en la que se consagra la unión de venezuela la nueva granada y el ecuador estado que quedaría dividido en tres departamentos venezuela nueva granada y quito recordemos las palabras de bolívar en su discurso de angostura dejando un claro reflejo de sus ideales independentistas el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política un gobierno republicano ha sido y es y debe ser el de venezuela sus bases deben ser la soberanía del pueblo la división de los poderes la libertad civil la proscripción de la esclavitud la abolición de la monarquía y de los privilegios necesitamos de la igualdad para refundir digámoslo así en un todo la especie de los hombres las opiniones políticas y las costumbres públicas luego extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer fijamos la atención sobre los privilegios que debemos evitar que la historia nos sirva de guía en esta carrera Atenas la primera nos da el ejemplo más brillante de una democracia absoluta y al instante la misma Atenas nos ofrece el ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esta especie de gobierno el más sabio legislador de Grecia no vio conservar su república 10 años y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna especie de sociedad ni aún la más culta morígena ilimitada porque sólo brilla con relámpagos de libertad reconozcamos pues que Solón ha desengañado al mundo y que le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres posteriormente el 3 de octubre de 1821 se reúne en Cúcuta el congreso unificador convocado por Bolívar en él se definieron los principios para superar las instituciones políticas económicas y sociales heredadas de los 300 años de vida colonial a las 11 de la mañana de ese día el libertador entró al salón de sesiones ubicado en la sacristía de la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Cúcuta iba acompañado por una comisión de diputados y su estado mayor general tomó asiento al lado del presidente del congreso y puestos todos de pie juró como presidente de la naciente república de Colombia conformada por Venezuela y Cundinamarca nombre asignado a la nueva granada tras un discurso y la posesión de Francisco de Paula Santander como vicepresidente fue leído el texto de la constitución que le dio vida política a la república de Colombia al transcurrir nueve años del acontecimiento de Cúcuta y luego de la expulsión del libertador del territorio de Venezuela se instala el 6 de mayo de 1830 en la ciudad de Valencia el congreso de Valencia capital provisional de Venezuela durante la realización del congreso este congreso se caracterizó por su tendencia antibolivariana habiéndose elegido la ciudad por ser residencia del general José Antonio Páez jefe civil y militar del departamento de Venezuela y por haber sido el punto origen del movimiento separatista calacosiata ocurrido entre 1826 y 1829 el 14 de octubre 1830 fecha de cierre del congreso se toma la decisión de separarse de la gran Colombia allí nace como consecuencia el llamado estado de Venezuela cuyas bases políticas ilegales que fundamentan el nacimiento de dicha república como nación independiente se hayan contenidos en la constitución de 1830 la cual fue elaborada por ese congreso convocado por el general José Antonio Páez con el fin de legitimar la separación de Venezuela de la gran Colombia destruyendo así el proyecto bolivariano ese mismo año el 17 de diciembre muere el padre de la patria en la ciudad de Santa Marta Colombia la historia nos permite dar respuesta a lo que es las asambleas constituyentes después de este fatídico hecho a partir de 1857 con la constitución promulgada durante el gobierno de José Tadeo Monagas aparecen numerosas normas supremas cuya inestabilidad y efímera existencia reflejan procesos de elaboración con carácter acomodaticio y personalista constituciones de facto que fueron marcando los continuos cambios en el poder y reforzando el caudillismo que caracterizó gran parte de la historia política venezolana salvo la de 1858 que estatuyó el voto directo universal libre y secreto imprimiéndole un desentido democrático a la sociedad de la época y la de 1891 que estableció por primera vez el control de la constitucionalidad de las leyes y los actos del poder público a través de una alta corte federal el resto de las constituciones en este periodo pasaron sin realizar grandes aportes a la consolidación del estado en los años 1864 1874 1893 1901 1904 se promulgaron otras constituciones donde los cambios esenciales operaron en la estructura estatal territorial del estado venezolano su nombre oficial y el periodo de mandato presidencial durante el gobierno del general juan vicente gómez se produjeron siete reformas constitucionales razón por la cual a este periodo se le conoce como el de las constituciones gómezistas en 1909 1914 1922 1925 1928 1929 1931 aparecerían estas sucesivas transformaciones hasta que su sucesor el general Eleazar López Contreras puso el cumple hacia la constitución del 20 de julio de 1936 en un proceso que intentó ser democrático mas no fue otra cosa que otro aparentemente y puramente político personalista nueve años más tarde el general Medina Angarita promulgó otra constitución que era apenas una modificación de su antecesora instaurando con una ley en 1945 algo tan importante como lo fue el voto de la mujer que pasó a incorporarse luego en la constitución de 1947 a partir de 1947 la práctica constitucional venezolana comienza a experimentar importantes cambios las nuevas reformas democráticas aparecidas al término de la segunda guerra mundial llegaron como en gran parte del mundo también al escenario político y jurídico de Venezuela seguidamente surgió la constitución de 1947 adoptada durante el gobierno de la junta revolucionaria conformada después del golpe de estado al general Isaias Medina Angarita y estuvo dirigida por Rómulo Betancur esta constitución fue aprobada el 5 de julio 1947 por una asamblea constituyente esta carta magna derogaba la constitución de 1936 reformada en 1945 por el gobierno de Isaias Medina Angarita fue la primera constitución de verdadero corte democrático ya que en ella se establecía por primera vez la elección libre y directa y universal estableciendo en una constitución venezolana el voto femenino el de los analfabetos y todos los mayores de 18 años Rómulo Gallegos ascendería a la presidencia el siguiente año por lo que la permanencia de Betancur con la nueva constitución fue bastante efímera el golpe contra Gallegos en 1948 el asesinato de Carlos Delgado Chalbó y el golpe de estado de Marco Pérez Jiménez puso fin a la vigencia de aquella constitución siendo posteriormente sustituida por la de este el 15 de abril de 1953 luego de la caída del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 las principales fuerzas políticas venezolanas firman el pacto de punto fijo el 31 de octubre de ese mismo año concentrando el poder en los dos partidos tradicionales ADE y COPEI que luego inaugurarían la era del bipartidismo en nuestro país Rómulo Betangur gana las elecciones de diciembre de 1958 y toma posesión como presidente de Venezuela en enero de 1959 el congreso elegido en esa oportunidad asume la tarea de redactar una nueva constitución aprobada finalmente el 23 de enero de 1961 por el mismo congreso y sin ser sometida a referéndum esta constitución ha sido la de más larga duración en la historia constitucional de Venezuela hasta el momento resulta por demás interesante que la constitución de 1961 no haya sido el resultado de un proceso constituyente originario sino de una reforma constitucional producto de un acuerdo político como lo fue el pacto de punto fijo en efecto el congreso de 1959 actuó como un poder constituido ya que la junta de gobierno instalada luego de la caída de Pérez Jiménez en su primer decreto había puesto en vigencia la constitución de 1953 y si bien la junta se había reservado facultades constituyentes ésta desaparecieron al tomar posesión el presidente electo e instalarse el nuevo congreso fue así como a partir de los artículos previstos en la constitución de 1953 para su reforma y bajo la influencia del espíritu del 23 de enero la comisión bicameral nombrada por el congreso de 1959 inició su trabajo para producir ese nuevo texto constitucional la constitución de 1961 durante casi cuatro décadas rigió esta constitución sustentado en la renta petrolera en la llamada gran venezuela o venezuela saudita pero se vio enfrentada a una gran crisis a finales de la década de los 70 e inicio de los 80 provocada principalmente por la caída de los precios de los hidrocarburos y el alto compromiso contraído de deuda externa hasta llegar al conocido viernes negro bajo el gobierno del partido social cristiano copay en persona del presidente luis herrera camping a partir de entonces y en pleno debacle de un sistema comienza a sentirse el franco deterioro de la democracia venezolana reforzada con la creciente ola de corrupción ineficacia institucional y de los serios problemas de funcionamiento del aparato estatal la crisis social y los continuos encontronazos entre las fuerzas políticas gobernantes y la sociedad civil desencadenarían un profundo proceso de deslegitimación hasta que el 27 y 28 de febrero de 1989 cuando el pueblo de Guarenas y el pueblo de Caracas iniciaran lo que Ignacio Ramonet y otros intelectuales han denominado la primera rebelión popular contra el neoliberalismo esta frase la indica Ramonet en alusión a la lucha liderizada por el pueblo venezolano en contra de las políticas neoliberales en la conducción del estado de ese momento hombres mujeres y jóvenes venezolanos se rebelaron contra un modelo de libre mercado ya en pleno desgaste en el mundo la gesta del pueblo de Guarenas y de Caracas se extendió por todo el país un pueblo eródico que salió a defender al país en el Caracazo como conocemos a esta primera rebelión popular contra el neoliberalismo el pueblo fue el principal actor en la lucha por un país de igualdad de condiciones para producir la vida respeto e inclusión todos acá conocemos la historia pero no podemos dejar de contarla puesto que los procesos constituyentes primero y constitucionales después surgen de allí nunca podemos correr el riesgo de olvidarla ese despertar de los venezolanos y venezolanas fue producto de la aplicación del paquete neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez con el que se entregó al país al fondo monetario internacional los Estados Unidos de Norteamérica se apoderaban una vez más vía políticas de Estado de todas las riquezas del país y muchas familias de forma dramática perdieron hasta su vivienda por el aumento en las tasas de los créditos hipotecarios a favor de las instituciones financieras en estas emblemáticas fechas del 27 y 28 de febrero de 1989 se corroboró que el pueblo y los estudiantes estaban juntos defendiendo al país sin embargo no pasarían muchas horas para que el gobierno y su gabinete ordenaran a la policía metropolitana y a los efectivos militares reprimir la expresión de reclamo y frustración de un pueblo ante la aplicación de unas medidas económicas que lo condenaban a los niveles más altos de exclusión y pobreza para el ejecutivo del momento la acción de rebeldía solo era vandalismo el bipartidismo representado en el congreso de la república aprobó el decreto del ejecutivo en el que se suspendían en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero segundo sexto y décimo del artículo 60 y en los artículos 6264 6671 y 115 de la constitución de 1961 la expresión del pueblo venezolano de febrero de 1989 y la represión brutal y anticonstitucional de las entonces fuerzas de seguridad del estado trajeron consecuencias que marcarán la historia venezolana luego de tres años de aquel atropello contra el pueblo venezolano y después de largas y profundas reflexiones estos hechos llevaron a la rebelión cívica militar del 4 de febrero de 1992 liderizada por un oficial paracaidista del ejército venezolano desconocido hasta ese momento el comendante Hugo Rafael Chávez Frías que acompañado por un grupo de militares patriotas insurgieron contra el gobierno del entonces presidente Pérez los militares rebeldes no lograrían el objetivo de tomar el poder en la operación y serían detenidos inmediatamente por esa acción pero con aquella gesta y con la frase proyectiva del por ahora del comandante Hugo Chávez lograrían identificar el sentir del pueblo venezolano y partir la historia patria en dos desde aquel momento el ambiente de conflictividad política y social no cesaría con la detención del comandante Chávez el 27 de noviembre de ese mismo año 1992 tiene lugar una segunda insurrección contra el puntofijismo representado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez un grupo compuesto por civiles militantes de organizaciones revolucionarias y altos oficiales de la fuerza armada nacional hizo frente a los estragos causados por las políticas neoliberales de flexibilización económica ejecutada por Pérez y su gobierno estos hechos fueron apenas el inicio de las más profundas transformaciones políticas y sociales que ha vivido Venezuela en toda su historia republicana pasados cinco años del 4 de febrero de 1992 el 21 de abril de 1997 un movimiento político recién legalizado el movimiento bolivariano revolucionario 200 lanza la candidatura del comandante Hugo Chávez Frías a la presidencia de la república debemos recordar que tan pronto fue puesto en libertad en marzo de 1994 luego de ser procesado por el golpe de estado del 4 de febrero de 1992 el comandante Chávez prometió una transición política que implicaba entre otras cosas la instalación de una asamblea nacional constituyente que redactaría una nueva constitución para la república la muerte del viejo modelo oligárquico bipartidista adeco copellano el nacimiento de la quinta república y el establecimiento de una nueva era política denominada revolución bolivariana el 24 de julio 1998 el candidato Hugo Chávez inscribe su primera candidatura presidencial y en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de ese mismo año gana la primera magistratura del país con el 56.2% de los votos sorteando acciones marginales a la ley de procesos electorales de la época quiero traer a colación en este momento una cita del libro historia mínima de la carta magna escrito por el profesor E. Arle Herrera en el año 2016 donde señala la postura del entonces candidato Hugo Chávez el 27 de mayo de 1997 cinco años después de la rebelión militar de 1992 durante el programa José Vicente Hoy conducido por el doctor José Vicente Rangel donde reitera su voluntad de convocar una asamblea nacional constituyente sin llegar al poder cito no soy candidato presidencial para llegar al palacio Miraflores a donde voy a llegar y entonces hacer acuerdos con el sistema con la corrupción con la podredumbre no es que Hugo Chávez presidente de la república está obligado por contrato social a activar el poder constituyente para demoler este sistema viejo para disolverlo a través del referéndum popular y levantar un sistema verdaderamente democrático que es lo que queremos posteriormente en su discurso ante el congreso de la república en la toma de posesión de la presidencia el 2 de febrero 1999 el presidente Hugo Chávez citando a Bolívar expresó dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta por mil pueblos por mil caminos durante miles de días recorriendo el país durante estos últimos casi 5 años yo repetí delante de muchísimos venezolanos esta frase frase pronunciada por nuestro padre infinito el libertador Simón Bolívar se trataba entonces luego de este triunfo de crear un sistema político y de nuevas relaciones que se ajustaran a los tiempos por venir y a los requerimientos de la sociedad era el momento de cumplir su principal promesa electoral una asamblea nacional constituyente para nuestro país un modelo constituyente de carácter revolucionario de participación popular que finalmente se reflejaría en el texto de la constitución de la república bolivariana de 1999 continuó diciendo el comandante Chávez en su mismo discurso de toma de posesión ahora no podemos perder tiempo el proceso se ha acelerado gracias a la decisión de la corte y gracias también al clamor de un pueblo así dentro de pocos minutos en el palacio de gobierno de Caracas de Miraflores juramentaré al próximo gabinete e inmediatamente convocaré al primer consejo de ministro extraordinario y hoy mismo antes de salir de palacio al encuentro popular en los próceres firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano de tal manera que es un compromiso sencillamente es un mandato de un pueblo yo estoy aquí para ser instrumento de un colectivo para ello la fórmula legal estaba en el referéndum consultivo regulado en la ley orgánica del sufragio y participación política cuyo artículo 181 fue objeto de interpretación por la sala político-administrativa de la entonces corte suprema de justicia cuya sentencia el 19 de enero 1999 estableció lo siguiente la interpretación que debe atribuirse al artículo 181 de la ley orgánica del sufragio y participación política respecto del alcance del referéndum consultivo que consagra es que a través del mismo puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto de los expresamente excluidos por la propia ley orgánica del sufragio y participación política en su artículo 185 incluyendo la relativa a la convocatoria de una asamblea constituyente con base a la interpretación en comento el presidente de la república comandante Hugo Chávez Frías en sus primeros actos de gobierno al tomar posesión de su cargo dictó el decreto número 3 mediante el cual se convocaba un referéndum consultivo para que atendiendo a la expresión de la voluntad del soberano se le autorizara a convocar la asamblea nacional constituyente definida por el autor Fernando Merio Merchan como cito aquel cuerpo de representantes de la soberanía popular que en nombre de ese pueblo y en virtud de su poder actúa como agente para plasmar en un articulado las decisiones básicas para la convivencia política ordenada que hayan surgido del proceso histórico fundante de la nueva legitimidad esto es esto no es primariamente un hecho jurídico sino es primariamente un hecho político con consecuencias jurídicas es de primera importancia señalar que el proceso constituyente de 1999 no fue producto de un acto de fuerza como generalmente ocurre en los procesos constituyentes y han ocurrido en nuestra historia por lo que la frase latina rex factum no iuris deberíamos invertirla o debemos invertirla en el caso venezolano rex juri no factum el proceso constituyente de 1999 es un hecho político que trascendió en lo jurídico a propósito de lo cual considero oportuno hacer mención a las palabras del magistrado Delgado Ocando en su discurso en la apertura del año judicial del 2001 en este mismo escenario donde expresó si buscamos la motivación recóndita de quienes se han opuesto a la doctrina de la transitoriedad necesaria habrá que suponer que han rechazado políticamente la producción originaria jurídica y han auspiciado sigilosamente un hecho de fuerza nada ha dolido más a los adversarios del proceso que este haya transcurrido jurídicamente mantener el proceso constituyente dentro de la técnica de la producción derivada es un hallazgo científico y una prueba de que el derecho es acto para promover y llevar a cabo la creación de un nuevo orden constitucional sin quebrantar las instituciones vigentes fin de la cita en este contexto el proceso constituyente en 1999 nace de la necesidad de un cambio producto de la insatisfacción y el rechazo de todo un país respecto al funcionamiento de los poderes constituidos era evidente el agotamiento del sistema político la ilegitimidad de los poderes públicos y del orden socioeconómico durante casi cuatro décadas de democracia representativa la clase gobernante se fue socavando de manera abrupta y sostenida se dio a las presiones a las influencias al amiguismo al partidismo y desatendió el llamado de la propia constitución vigente de esa época la de 1961 que no era más que el llamado de la ley y la justicia en virtud de ello la misión y finalidad de la asamblea nacional constituyente cuyos miembros fueron electos el 25 de julio de 1999 e instalada el 3 de agosto de ese mismo año en el aula magna de la universidad central de venezuela fue producir un nuevo texto constitucional en el que se reflejaría la transformación del estado esto solo sería posible mediante la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que consagraría los derechos humanos como uno de los fines fundamentales de dicho texto y aún más como un estado de los derechos humanos como lo comenta Borrego en su libro constitución y proceso del año 2000 esta constitución que diera primacía al ciudadano y consolidar el estado de derecho a través de un mecanismo que reconociera una democracia social y participativa tal y como lo expresó la sala político-administrativa cuando señaló el establecimiento de este naciente orden jurídico-político debía respetar y aún estimular el desarrollo de aquellos valores que insufla una democracia social y participativa en virtud del principio de progresividad a que está sometida la materia en su alocución en el acto de instalación de la asamblea nacional constituyente el presidente Chávez catalogó el acto como revolucionario y destacó la necesidad de recordar que el pueblo es el único combustible de la máquina de la historia alertando que la nueva constitución no debía tratarse de una tarea solo de jurista ni de repúblicas aéreas sino de recoger la expresión del momento nacional y reflejar en la carta magna un nuevo proyecto de país en síntesis la finalidad del proceso constituyente que se iniciaba tuvo su sustento en la recuperación de las bases de legitimación del poder público y en el restablecimiento de los principios de convivencia democrática fines que se establecerían en un conjunto normativo fundamental la constitución de la república bolivariana de Venezuela aprobada por referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y publicada el 30 de diciembre de ese mismo año así el nuevo texto político fue aprobado como la norma suprema y el fundamento del orden jurídico sobre la base del principio de la supremacía constitucional y a la cual quedaban subordinados todas las personas y todos los órganos que ejercen el poder público constituyendo además uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios el de cumplirla acatarla por ello la sala constitucional de este alto tribunal en sentencia número 1347 del 9 de noviembre del año 2000 dejó establecido que la constitución es suprema en tanto es producto de la autodeterminación de un pueblo que se le ha dado a sí mismo sin intervención de elementos externos y sin imposiciones internas así la constitución viene a ser necesariamente la norma fundamental a la cual se encuentran vinculadas las múltiples formas que adquieren las relaciones humanas en una sociedad y tiempo determinado en definitiva la consagración expresa del principio de la supremacía constitucional reside no sólo en la previsión en el propio texto constitucional de un sistema para la protección y garantía de dicha supremacía a través del control de su constitucionalidad control difuso y concentrado de la constitucionalidad de las leyes lo cual constituye sin duda uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo contemporáneo y del estado de derecho sino que también en la obligación de todos los jueces y juezas de asegurar la integridad y el cumplimiento de la constitución la constitución de 1999 se traduce entonces en un nuevo texto fundamental con todo un articulado precedido de un preámbulo que establece los objetivos del pacto de organización política del texto constitucional como guía obligatoria de la conducta para los órganos del estado por tanto los objetivos constituyen en su esencia los principales constitucionales fundamentales que lo inspiran con igual imperatividad obligatoriedad y rigidez constitucional que las normas contenidas en el articulado de la constitución en el preámbulo por lo tanto hallamos las declaraciones iniciales relativas a la constitución como emancipación de un pueblo el poder originario del pueblo y la invocación de la protección de Dios el ejemplo histórico del libertador el heroísmo independentista y el sacrificio de los forojadores originales de la nación de igual modo la constitución determina diversos fines políticos como la refundación de la república el perfeccionamiento de la democracia el reconocimiento de la sociedad venezolana como multietnica y pluricultural un estado de justicia federal y descentralizado y los valores de la libertad la independencia la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la convivencia y el imperio de la ley también es específica en los fines sociales entre los que distinguen los derechos humanos esenciales el derecho a la vida al trabajo a la cultura a la educación la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna y el fin esencial de la sociedad y el estado de asegurar la justicia social asimismo en el ámbito internacional la constitución bolivariana en su preámbulo indica como fines de la sociedad y del estado venezolano la cooperación internacional y la integración latinoamericana la constitución de 1999 se centra principalmente en crear un sistema de gobierno que se define como plenamente democrático responsable alternativo representativo pluralista social y participativo con la constitución de la república bolivariana de venezuela se hace presente la democracia participativa respaldo político del estado democrático y social de derechos y de justicia que cobra expresión con las distintas modalidades de referéndum referéndum consultivo revocatorio aprobatorio y abrogatorio y las otras formas de participación popular contenidas en el artículo 70 que no son más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía de allí pues que la democracia participativa no se opone a la democracia representativa por el contrario aquella la participativa no implica sino el perfeccionamiento complemento de esta la representativa propia de las complejas y plurales sociedades contemporáneas a través de la creación de distintos y eficaces medios de participación en lo político en lo económico en lo social en lo cultural con la democracia participativa la responsabilidad de la conducción de la vida nacional estadal o local no es exclusiva de los representantes o de la administración sino también de todos quienes integran la comunidad política afectada por la regulación o decisión podemos afirmar sin lugar a dudas que el nuevo texto constitucional que diseña el estado democrático y social de derecho y de justicia y la democracia participativa bases constitucionales de 1999 son variantes de un modelo social que supera el clásico estado liberal burgués o el estado neoliberal en nuestros tiempos centrados en el individualismo egoísta y en la economía de mercado regulada por una mano invisible ello no implica claro está que la democracia participativa excluya la representación como refiere Enrique Dussel la democracia participativa y la representativa no son términos antagónicos o contradictorios deben ser articulados dialécticamente de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente dice el intelectual argentino así el reto transformador más profundo de nuestros tiempos es la liberación de las comunidades políticas organizadas en estados democráticos representativos que progresivamente institucionalizarán una democracia participativa de las mayorías la significación del estado social de derechos que expresó la constitución de 1999 en el marco de la democracia participativa es la concreción más próxima a un estado democrático en este estado la democracia es entendida en dos sentidos armónicamente interrelacionados democracia política como método de designación de los gobernantes y un modelo de ejercicio del poder por una parte y democracia social como realización del principio de igualdad en la sociedad ya no solamente la declaración nominal de derechos donde los aventajados socioeconómicamente son los únicos en disfrutar de sus derechos sino promoción de igualdad de situaciones de los sujetos en la sociedad para el goce efectivo de sus derechos es la anteposición de las condiciones para acceder a los derechos por encima de las oportunidades de lo anterior y de los postulados de avanzada de la constitución de la república bolivariana de Venezuela se desprende que la misma impregna con su contenido la conformación de un nuevo paradigma de estado al cual la misma constitución define en su artículo 2 como democrático y social de derecho pero fundamentalmente de justicia siguiendo este postulado y este mandato la sala constitucional de este alto tribunal en sentencia número 656 del 30 de junio del año 2000 dejó establecido lo siguiente el artículo 2 de la constitución de la república bolivariana de venezuela expresa que venezuela es un estado social de derecho y de justicia esto significa que dentro del derecho positivo actual y en el derecho que se proyecta hacia el futuro la ley debe adaptarse a la situación que el desarrollo de la sociedad vaya creando como resultado de las influencias provenientes del estado o externas a él son estas las influencias las que van configurando la sociedad y que la ley y el contenido de justicia que debe tener quien la aplica estas deben ir tomando en cuenta deben irse tomando en cuenta a fin de garantizar a los ciudadanos una calidad integral de vida signada por el valor dignidad del ser humano el estado constituido hacia este fin es un estado social de derecho y de justicia cuya meta no es primordialmente el engrandecimiento del estado sino el de la sociedad que lo conforma con quien interactúa en la búsqueda de tal fin un estado de esta naturaleza persigue un equilibrio social que permite el desenvolvimiento de una buena calidad de vida y para lograr su objeto las leyes deben interpretarse en contra de todo lo que perturbe esa meta perturbaciones que pueden provenir de cualquier área del desenvolvimiento humano sea económica cultural política etc la concesión de justicia concebida y planteada en el texto constitucional de 1999 no es una justicia inmaterial meramente objetiva y abstracta ni tampoco ideal por el contrario es aquella justicia posible y realizable gratuita accesible imparcial idónea transparente autónoma independiente responsable equitativa y expedita sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles bajo la premisa fundamentalmente de la preeminencia de los derechos humanos de la persona humana como valor supremo del ordenamiento jurídico es decir el derecho a una justicia material que obliga a las instituciones democráticas y a sus funcionarios no solo a respetar efectivamente tales derechos sino a procurarla y concretarla en términos reales y efectivos volvamos una vez una vez más a Bolívar 1815 la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad 1820 hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad 1819 discurso de angostura el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad podemos seguir citando y hallaremos siempre que la justicia era uno de los más preciados valores del libertador tanto como es y como debe ser hoy para nosotros la máxima no solo debe hacerse justicia sino se debe ver cómo se hace es tan cierta hoy como lo fue en el pasado en esta dirección se apunta el autor Norberto Bobbio cuando sostiene que cito la justicia es un ideal a perseguir para los cuales los derechos humanos deben ser un elemento central de la cultura jurídica así como uno de los principales indicadores del progreso histórico y de la legitimidad de los sistemas democráticos la justicia es un valor progresista y como la libertad tiene en el lenguaje político un significado positivo fin de la cita el modelo de justicia en el nuevo orden constitucional venezolano nos involucra a todos más allá de la justicia administrada por los órganos jurisdiccionales atiende a todas las instituciones y órganos del estado que ejercen el poder y de manera muy particular a cada una de las personas que conforman la sociedad venezolana esta realidad en nuestra historia constitucional republicana se manifestó en el proceso constituyente de 1999 el cual fue escenario de participación y protagonismo de todos los sectores sociales incluso de aquellos calificados como minorías de allí que el texto constitucional de 1999 representa un verdadero modelo de estado democrático y social de derechos y de justicia en el que se ven representados los más elevados intereses en función de un destino común y una convivencia digna un modelo de estado y el funcionamiento de sus instituciones dentro del cual juegan un papel protagónico los órganos jurisdiccionales en suma el fin del proceso constituyente iniciado en la república bolivariana de Venezuela en los años finales del siglo pasado no fue sino el rescate de las bases de legitimación del poder político y el restablecimiento de los principios de convivencia democrática forjados en un texto normativo fundamental llamado constitución bolivariana ahora bien las transformaciones del estado venezolano a partir del proceso emprendido desde 1998 no surge de una declamación particular interesada surge de la posibilidad constituyente que permitió la expresión del estado en la constitución de 1999 si comparamos la posibilidad constitucional de 1999 con la de 1961 evidenciamos una constitución normativa flexible y abierta que surge ante otra la del 61 de carácter hermético cerrado podemos identificar que el modelo de estado sustentado en la constitución del 61 repito protesto no emanado del poder constituyente originario y no aprobado en referéndum no se contemplaba el control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos ni de las leyes como está plasmado en la constitución bolivariana solo existía un control de constitucionalidad relativo que permitió el desarrollo del instituto del amparo no existía una jurisdicción constitucional garante de la integridad del catálogo de derechos imperaba la ley no la constitución y sobre el poder popular el único control que se hacía era el de legalidad de los actos permitiendo consolidar un estado a la medida del poder legislativo quebrando absolutamente el equilibrio que debe existir en todo estado democrático en función de evitar los abusos y la desviación de poder era solo una constitución legal no normativa como la bolivariana con la aprobación de la constitución de la república bolivariana de venezuela llegamos a un estadio superior del constitucionalismo en el que no solo se consolidan dos nuevos poderes públicos el poder electoral y el poder ciudadano para sumar el equilibrio al equilibrio y control entre poderes en función de las garantías de los derechos constitucionales sino que se entretejen importantes controles de constitucionalidad para impedir el abuso o desvío de algunos de los poderes en detrimento del estado democrático y social de derecho y de justicia y la transversalización de toda la institucionalidad por el principio de legitimidad democrática en tal sentido y en aras de una justicia constitucional que permita alcanzar estos objetivos el constituyente de 1999 estableció la creación de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia cuyas atribuciones están claramente definidas en el título octavo de la protección de esta constitución artículo 333 en adelante del texto que refundó la república se destaca que la voluntad del constituyente consagró la supremacía constitucional ordenando y orientando todos los actos de los poderes públicos y de todas las personas y fundamentando el ordenamiento jurídico del estado constitucional y su interpretación por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia ahora bien producto del proceso constituyente de 1999 se estableció en Venezuela un estado constitucional caracterizado fundamentalmente por un control constitucional sistema de frenos y contrapesos lo que los especialistas llaman checks and balances en el estado constitucional no solo hay una definida división de funciones de los poderes públicos sino que se incorporó un efectivo sistema de frenos y contrapesos entre los poderes públicos para garantizar el equilibrio y con ello la consecución de los fines del estado el control de la constitucionalidad y su titularidad el control de la constitucionalidad se ejerce entre los órganos del poder público con los términos establecidos en la constitución entre ellos cabe destacar el mandato para su protección dado a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia quien es el máximo intérprete de la constitución y garante de que el resto de los órganos de los poderes públicos y de las personas actúen conforme a la voluntad del constituyente contenido en la norma suprema también debemos destacar que el pueblo venezolano en el ejercicio de su soberanía ejerce control de forma participativa y protagónica como tal tiene la capacidad de abrogar leyes o proponerlas al poder legislativo someter a referéndum consultivo temas de trascendencia revocar mandatos de elección popular acceder a los órganos del poder judicial y activar mecanismos de control de la constitucionalidad entre otros es igualmente importante señalar que la constitución en su artículo 333 establece la obligatoriedad a cualquier ciudadano investido o no de autoridad de defender la constitución y ayudar a restablecer su vigencia cuando haya sido derogada por la fuerza o por mecanismos distintos a los establecidos en ella además de esto la constitución de la república bolivariana de venezuela nos da la posibilidad del control constitucional de las leyes el sistema de pesos y contrapesos y el control constitucional antes mencionado en la constitución de la república bolivariana de venezuela se establecen diversos controles de constitucionalidad de las leyes tanto previos como posteriores en el caso del control previo de acuerdo al artículo 214 dentro del laxo de 10 días para su promulgación el presidente de la república está facultado para solicitar de la sala constitucional un pronunciamiento sobre la conformidad de una ley sancionada con la constitución la sala constitucional en ejercicio de su mandato de control establecido en el artículo 336 declarará la conformidad constitucional o su inconstitucionalidad en cuyo caso la ley sancionada quedaría excluida del universo jurídico sin embargo la vigencia de este estado constitucional de este modelo de estado con el arreglo institucional y con los fines que hemos descrito no ha sido imperturbable por el contrario desde la vigencia del estado social en Venezuela 1999 este ha sido objeto de numerosos ataques y permanentes conspiraciones la lista es larga golpes de estado recordemos el 11 de abril 2002 golpes suaves permanentes sabotaje petrolero guarimbas como forma de protestas violentas guerra económica sanciones financieras y diplomáticas ataques armados a hospitales escuelas preescolares instalaciones militares y hasta este propio tribunal supremo de justicia y un largo etc estos ataques han sido por parte de quienes han querido implementar nuevamente el neoliberalismo en nuestro país quienes así actúan no perdonan que una de las características fundamentales del desarrollo del estado social sea que la distribución de las riquezas de nuestra patria se realice fundamentalmente hacia los más necesitados adaptando el ordenamiento jurídico a las realidades sociales creando normas de protección a los que siempre estuvieron olvidados e invisibilizados no perdona que se les dé atención preferencial a nuestros campesinos campesinas a los pueblos indígenas a los trabajadores y trabajadoras pescadores y pescadoras a las mujeres los niños niñas y adolescentes las personas con alguna discapacidad a las personas de la tercera edad no lo perdonan son evidentes los intentos de estos grupos de tomar el poder político para achicar adelgazar al estado minimizarlo esta es la tesis del estado mínimo basado en la filosofía política liberal del economista austríaco Friedrich August von Haag que pretende que el estado se dedique exclusivamente a las funciones clásicas del estado democrático moderno salud educación infraestructura seguridad delegando el resto de las actividades al sector privado hay quienes plantean incluso que el estado debe reducirse al mínimo y si es preciso eliminar toda actividad en materia de salud y educación considerando además la tesis de la privatización de las grandes empresas estatales y de los servicios públicos una de las políticas privilegiadas por los sectores que pugnan por reducir el estado a su mínima expresión por eso nosotros como hombres y mujeres de estado debemos defender como lo hemos venido haciendo la consolidación del estado democrático y social de derecho y de justicia para decirlo con palabras de Antonio Granchi el estado es apenas una trinchera avanzada tras la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil por ello definir la historia política venezolana que se inició a partir de la emancipación de 1811 resulta una tarea compleja sin embargo podemos afirmar sin temor a equivocarnos que fue una constante interminable que fue un constante interminable proceso de reinstitucionalización social en el cual los procesos constituyentes las reformas constitucionales y las nuevas constituciones fueron la vía escogida para refundar la república en este orden de pensamientos debemos vincular el estado democrático y social de derecho y de justicia dentro de la concepción del socialismo bolivariano formación social auténtica anunciada en el nombre de nuestra constitución bolivariana de 1999 contextual autóctona propia en tanto que la misma corresponde a un sistema político de naturaleza social inspirado y sustentado fundamentalmente en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar tomemos nuevamente las palabras de Bolívar en su discurso de angostura la naturaleza hace a los hombres desiguales ingenio temperamento fuerza y caracteres las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación la industria las artes los servicios las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente llamada política social en otras palabras para decirlo con el insignia y también magistrado de este tribunal supremo de justicia el doctor fallecido Carlos Escarrama a la vez en su obra Consideraciones Libres sobre el socialismo bolivariano señala cito el socialismo bolivariano detenta una configuración encauzada bajo una forma de gobierno socialista mas sin embargo detenta su esencia y a sus principios fundamentales en la doctrina política estructurada en el pensamiento político del padre de la patria lo que hace que el mismo constituya un modelo atípico en determinados aspectos en relación a la doctrina socialista propiamente dicha en razón de que a esta le son añadidos variables fundamentales que se encuentran establecidos en el discurso y en la doctrina del libertador configurándose así una nueva modalidad denominada socialismo bolivariano en honor a su fuente inspiradora y que sin duda constituye la revitalización del aporte realizado en su oportunidad por nuestro libertador al mundo de la ciencia política como el aporte de este gran pensador universal hombre único en la humanidad y sin él que ésta jamás hubiese sido igual fin de la cita el proceso constituyente en 1999 se ha ido complementando en el transcurrir de los años el 15 de febrero del 2009 se realizó un referéndum mediante el cual el pueblo de Venezuela aprobó la enmienda número 1 de la constitución bolivariana en su artículo 160 162 174 192 y 230 con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida transcurrieron los años en una lucha constante y permanente hasta el 5 de marzo del 2013 cuando fallece lamentablemente el presidente de la república comandante Hugo Chávez Frías dejando una profunda tristeza en el pueblo venezolano por la desaparición física de un gran líder revolucionario ante esta eventualidad el hoy presidente Nicolás Maduro Moro quien se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo asumió tres días después la jefatura de estado y de gobierno como presidente encargado de la república bolivariana de Venezuela hasta la celebración de elecciones presidenciales nuevamente en el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad nuestro máximo tribunal de la república por intermedio de la sala constitucional en sentencia 141 del 8 de marzo del 2013 sobre la interpretación del artículo 233 de nuestra carta magna declaró visto pues que la situación suscitada ha sido el sensible fallecimiento del presidente de la república ciudadano Hugo Chávez Frías y tomando en cuenta que dichos ciudadanos se encontraban en el ejercicio del cargo de presidente de la república es decir había comenzado a ejercer un nuevo periodo constitucional es aplicable a dicha situación lo previsto en el segundo aparte del artículo 233 de la constitución esto es debe convocarse a una elección universal directa y secreta y se encargará de la presidencia de la república el ciudadano Nicolás Maduro Moro quien para ese entonces ejercía el cargo de vicepresidente ejecutivo dicha encargaduría comenzó inmediatamente después que se produjo el supuesto de hecho que dio lugar a la falta absoluta el presidente encargado debe juramentarse ante la asamblea nacional y así se establece como manda la constitución de la república bolivariana de venezuela ante la declaración de la falta absoluta del presidente hugo chávez se celebraron elecciones presidenciales el 14 de abril del 2013 en las que resultó ganador el presidente Nicolás Maduro Moros fue proclamado presidente de la república bolivariana de venezuela por el consejo nacional electoral y asumió como tal el 19 de abril de 2013 coincidencialmente cuando se conmemoraban 203 años de la declaración de independencia 1810 ahora bien no es un mero recuento lo que estamos intentando aquí es fundamental tomarnos un tiempo para analizar el modelo el momento constituyente que estamos transitando y su repercusión no solo en la historia contemporánea nacional sino como paradigma regional y seguramente mundial como en 1810 y los años que le siguieron Venezuela es hoy en día el centro de una lucha por la emancipación de los pueblos momento constituyente acabo de decir algunos tal vez se pregunten que es ese momento constituyente y que implica el momento constituyente no es más que la confluencia de una serie de circunstancias de tipo histórico y político que generan la necesidad de un proceso constituyente originario así de sencillo y complejo a la vez porque el momento constituyente así definido tiene como finalidad la refundación de las bases del pacto social y en nuestro caso del pacto republicano que nos dimos desde la independencia el momento constituyente es pues un imperativo social político e histórico es un mandato del pueblo nuestro momento constituyente comenzó a tomar forma cuando desde la asamblea nacional una de las ramas del poder público se pretendió subrogar ese espacio institucional para desviarlo de sus fines esenciales y tratar de destruir el estado nación desconociendo el estado democrático y social de derecho y de justicia y las funciones específicas constitucionalmente atribuidas de las otras ramas del poder público nacional todo ello acompañado de una gran campaña internacional que hacía caja de resonancia las acciones desplegadas procuraban en primera instancia romper el orden constitucional crear una aparente situación de anarquía institucional y política implantando el escenario de un conflicto entre poderes que gracias al estado constitucional existente y la capacidad del sistema constitucional para dirimirlo y superarlo mediante la actuación de este tribunal supremo de justicia tuvo la solución debida de conformidad con los parámetros constitucionales establecidos todo ello con la pretensión de justificar una intervención internacional sobre la base de una perversa matriz de desprestigio internacional que pretende forjar la crisis del estado forajido o estado fallido absolutamente cuestionable el quehacer internacional se desarrolló en torno a la institucionalidad jurídica de los estados y desde la cual se direccionaron los acontecimientos de alto impacto mundial e incluso interno con fines analíticos y para poder y para una mejor exposición de los hechos ocurridos desde el año 2014 y siguientes en los cuales se desarrolló una permanente lucha institucional y política dirimiendo los conflictos siempre dentro del marco de la constitucionalidad y del estado de derecho pasando por el pronunciamiento injerencista y violatorio a las normas del derecho internacional así como el derecho a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos del presidente estadounidense Barack Obama en marzo del 2015 donde emitió una orden ejecutiva en la cual declara una emergencia nacional respecto a la inusual y extraordinaria amenaza que representa Venezuela para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos acción que rechazamos categóricamente manifestando nuevamente Venezuela no es una amenaza es una esperanza esto provocó el pronunciamiento del movimiento de países no alineados cuyo comunicado expresó el firme apoyo a la integración territorial e independencia política de la república bolivariana de Venezuela llegamos al año 2017 por lo que podemos dividirlo en tres periodos el inicio mediado del año y el último mes así desde la primera semana de enero nos encontramos nuevamente con el asedio internacional contra el estado venezolano con la renovación de la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos que considera Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a este país ante esta situación de asedio por parte de los Estados Unidos el poder judicial como pilar institucional del estado venezolano se movilizó para procurar su fortalecimiento y defensa emitiendo pronunciamientos y acciones constitucionales que permitirían afrontar la situación de acuerdo al mandato del artículo 1 de nuestra carta magna que declara al estado venezolano como irrevocablemente libre e independiente y fundamentado en los valores de libertad igualdad justicia y paz internacional atendiendo a los derechos irrenunciables de independencia libertad soberanía inmunidad integridad territorial y autodeterminación nacional para mediados del año en aquel julio violento que todos recordamos una venezuela cediada por hechos de violencia y desestabilización inducido promovido y practicado por un sector de su dirigencia política que además llegó al extremo de solicitar una intervención internacional se recibe una vez una vez más una agracción a la soberanía e independencia los Estados Unidos emiten de manera unilateral y arbitrariamente un conjunto de medidas coercitivas unilaterales arbitrarias dirigidas a integrantes del poder ejecutivo nacional al mismo tiempo una de las integrantes de los poderes públicos nacionales se plega la injerencia internacional pronunciándose en los medios nacionales internacionales para desconocer una decisión de este alto tribunal por toda respuesta los agresores encontraron una vez más a esta institución cohesionada en torno al primer artículo constitucional Venezuela se declara irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador en medio de la diversidad de ópticas no es poca cosa la demostración institucional para hacer frente a la tormenta nacional e internacional que direcciona el mundo en el siglo XXI solo el compromiso la institucionalidad y la constitucionalidad podría lograrlo el año termina con tres acontecimientos electorales constitucionales en Venezuela y parte de la comunidad internacional que juega la injerencia desconociendo al estado venezolano cruzando ríos sorteando barricadas desplazándose a lugares distantes arriesgando en muchos casos la propia vida el pueblo venezolano dio una demostración de su carácter pacífico de su vocación democrática de su rechazo a la violencia como expresión de la antipolítica y el resultado fue la paz una paz ganada a pulso con mucha paciencia con mucha constancia desde el punto de vista institucional Venezuela se enrumba definitivamente a consolidar la constitucionalidad y con ello confrontar la violencia y la agresión contra el pueblo venezolano le ha correspondido a este tribunal supremo de justicia hacer lo que le compete como institución avalar las acciones emanadas del mandato constitucional respetar y hacer valer el mandato del pueblo y de la constitución esto le da la moral y la legitimidad constitucional esto le da la moral y la legitimidad constitucional internacional que nuestros convenios y relaciones adquiridas establecen el estado venezolano se pliega el diálogo como fórmula jurídica para defender su soberanía y la acción electoral para garantizar la paz nacional mientras tanto mientras tanto el contraste con la situación mundial más que evidente es escalofriante el mundo se estremece ante la advertencia del papa francisco sobre una posible confrontación de guerra mundial de tipo nuclear si bien desde 1999 Venezuela ha estado sometida al escrutinio internacional y a las amenazas a su estabilidad los dos últimos años han sido de una inédita presión institucional y política a lo interno del país y a lo externo con fuertes arremetidas provenientes de factores influyentes de organismos multilaterales y a través de medidas coercitivas unilaterales por parte de gobiernos y entes extranjeros todas y cada una de ellas violatorias del derecho internacional y específicamente transgresoras de las cartas fundacionales de la ONU y de la OEA respecto al principio de la no injerencia en los pueblos autodeterminación y soberanía de los estados el bloqueo financiero más que contra que es contra el estado venezolano es contra el pueblo principal víctima en cualquier bloqueo o intervención es transversal a la agenda de desestabilización su objetivo ha sido público hemos oído y leído en palabras de los presidentes Obama y Trump que su objetivo no es otro que torcer el brazo a la nación venezolana y cambiar el gobierno sin destacar la opción militar como se encargó de recordar el secretario de estado Rex Tillerson apenas la semana pasada la agresión a nivel económico ha ido mutando hemos visto cómo se incorporaron elementos que tras tocar de forma inmediata la vida a nuestro pueblo entre ellos el golpe directo a nuestra moneda desde el punto de vista institucional el intento de debilitar al poder ciudadano con altos funcionarios del ministerio público participando en la destrucción de la institucionalidad esto fue clave en esta maniobra contra el estado social de derecho y de justicia que oportunamente quedó develado ante la sociedad estas múltiples formas de ataque a la nación fíjense que no hablo de gobierno me refiero al estado nación requirieron por parte de los agresores de la agudización del elemento psicológico ya no bastaba con desmoralizar y desesperanzar a nuestros jóvenes había que convencerlos de que la violencia era el único camino y el odio era el motor de su acción dantesca para la comunicación de guerra que les aupaba desde todos los frentes esa era una acción heroica los trabajadores del poder judicial particularmente hemos sido víctimas de esta última etapa de violencia como nunca antes lo habíamos visto ni sufrido hemos sido objeto privilegiado de los ataques violentos agresiones e incendios a nuestra sede persecución y amenazas a nuestros trabajadores incluso ataques armados y con granadas a esta sede donde funciona un preescolar y hay que recordarlo siempre todos estos ataques configurando sin duda alguna arremetidas de tipo terrorista pero no van a ser estos ataques y estas arremetidas las que van a lograr poner de rodillas al poder judicial venezolano para obligarlo a renunciar a su cometido constitucional asumimos el compromiso histórico a la altura de un pueblo que reclama interesa y perseverancia nuestros magistrados y magistradas jueces y juezas nunca han bajado la cabeza ni se han doblegado ante las innumerables agresiones a las que hemos estado sometidos puedo decir con orgullo que hemos respondido con firmeza y dignidad ante el reclamo histórico que se nos ha presentado también hemos sido testigos de excepción en nuestra tarea de administrar justicia la muy dolorosa participación en hechos de violencia por parte de jóvenes y en crímenes violentos de intolerancia que tocaron y desdibujaron nuestra identidad nacional nosotros no somos así los venezolanos no tenemos ese talante dijimos una y otra vez tristemente sorprendido por lo que nos tocaba observar y analizar este escenario hacía inviable el diálogo y la política en términos convencionales bajo los mecanismos existentes esta atmósfera crítica podía fracturar quizás para siempre la unidad y la paz en la república la gran mayoría del pueblo venezolano independientemente de su posición política o ideológica rechazó la violencia sentíamos y sabíamos que era esa una conducta ajena a nuestras costumbres y a nuestras familias los crímenes de odio no tenían precedente en nuestra historia democrática a tal punto que estaban tipificados tímidamente en nuestra normativa penal ante los ojos del mundo las cartas parecían estar echadas había que canalizar la situación revertir la violencia y retomar a la política es así como el presidente de la república Nicolás Maduro Moros según decreto número 2830 del primero de mayo de 2017 legitimado por la constitución de la república bolivariana de Venezuela en sus artículos 347 y 348 para convocar al poder originario reconoció el momento constituyente y ante la posibilidad de perder definitivamente la paz puso en el tapete de la historia un desencadenante histórico como él mismo lo llamó y en un incuestionable acto democrático responsable oportuno de apego a la constitucionalidad y sobre todo con la finalidad primordial primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales políticas y económicas en la que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se cernían sobre el orden constitucional decidió convocar al soberano al bravo pueblo de Venezuela para enfrentar y acabar con tales amenazas mediante una plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente el primer objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente y por ello mismo primer punto del decreto de convocatoria era la paz como necesidad derecho y anhelo de la nación pero no era el único además de este alto y noble objetivo también están el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia la constitucionalización de las misiones y grandes misiones socialistas ampliar las competencias del sistema de justicia para erradicar la impunidad de los delitos la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica la defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero la reivindicación del carácter pluricultural de la patria la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud la preservación de la vida en el planeta para el convocante el presidente de la república Nicolás Maduro quien hoy nos honra con su presencia en este solemne acto de la apertura del año judicial se trataba se trataba de ganar la paz para el futuro de Venezuela convocando este nuevo proceso constituyente para traer de vuelta al escenario político a quienes dejaron de creer en la política como única vía idónea y apostaron por la violencia y el terror constituyente para abrir las puertas del diálogo y comenzar un camino de reencuentro nacional vale la pena traer a colación la sentencia número 378 de la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia del 31 de mayo del 2017 la cual señalaba lo siguiente el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario en el pueblo como titular de la soberanía pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde entre otros al presidente o presidenta de la república en consejo de ministro órgano del poder ejecutivo quien actúa en ejercicio de la soberanía popular en los términos expuestos anteriormente la sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del capítulo tercero del título noveno quedaba de este modo resuelta la interpretación de los artículos 347 y 348 de la constitución de la república bolivariana de venezuela el convocante presentó las bases comerciales de esta convocatoria con las que se superó el modelo representativo partidista que había caracterizado a la constituyente del 99 al tener que adecuarse al marco constitucional de 1961 sin perder la acostumbrada representación territorial de los constituyentes se amplió al incorporar nuevos actores políticos una gruesa vocería de constituyentes sectoriales regionales y locales en esta asamblea nacional constituyente así convocada y elegida se oye la novedosa voz de sectores sociales que en el 99 estaban poco organizados y en la mayoría de los casos excluidos de la vida política sectores que emergieron con fuerza estos años y fueron convocados como poder constituyente originario irrumpiendo en la historia constitucional de Venezuela ya no se trata solo de un catálogo de derechos que los reconoce en el nuevo pacto constitucional sino que en esta oportunidad ellos mismos están escribiendo la historia sin duda alguna un nuevo paradigma incuestionable para los pueblos del mundo una vez electa la asamblea nacional constituyente ante una contundente participación que enviaba un mensaje al mundo retornó la paz el diálogo la esperanza en una nación que quiere perpetuar sus valores republicanos las venezolanas y los venezolanos decidimos levantar la cara al futuro y transitar un nuevo proceso constituyente se impuso la política nuestra tradición republicana la herencia ancestral el bienestar común nuestros valores como pueblo que comparte una historia común de libertadores y se identifica con una misma espiritualidad y un sueño común en el presente y en el futuro la patria la asamblea nacional constituyente del 2017 profundamente democrática participativa protagónica multigénica y pluricultural como manda el preámbulo de la constitución de la república bolivariana de venezuela corresponde a un modelo constituyente de carácter revolucionario de participación popular del mismo modo el artículo 349 experiencia y legado del comandante Chávez en la constitución de 1999 señala la coexistencia de los poderes poder constituyente y poder constituido es meridianamente claro este artículo al establecer la subordinación del poder constituido al poder constituyente siendo esto parte del producto de la eficacia de la constituyente de 1999 esta nueva asamblea nacional constituyente es la prolongación de esa energía transformadora del poder constituyente originario tomando en cuenta que el constituyente de 1999 tuvo que entrar en un proceso rupturista frente a la constitución de 1961 situación distinta a la actual que no es rupturista sino de profundización de la constitución de la república bolivariana de venezuela una vez electas elecciones populares libres secretas y directas celebradas el 30 de julio del 2017 la asamblea nacional constituyente ante una contundente participación le enviaba un mensaje al mundo la nueva asamblea nacional constituyente se instaló el 4 de agosto de este mismo año 2017 y ha asumido la tarea de reordenar las distorsiones que se generaron en esta agresión de múltiples dimensiones entre ellas reestructurar el ministerio público producir un marco normativo para fomentar la convivencia pacífica aprobar las propuestas de ley presentadas por el presidente constitucional para tomar las medidas que se requieren para combatir el bloqueo financiero y garantizar al pueblo el acceso a los productos y bienes que requiere convocar los procesos electorales para renovar el poder político local estadal y nacional para fortalecer la institucionalidad democrática trabajar con las propuestas de los comités constituyentes en el marco de los propuestos en las bases comerciales ha permitido igualmente la asamblea nacional constituyente consultar al pueblo de venezuela sobre su destino en el marco de una ejemplar democracia deliberativa participativa y popularmente protagónica facilitar la relegitimación del estado de los poderes públicos y del poder derivado en general proteger al pueblo en especial a los sectores más vulnerables que han sido víctimas de uno de los ataques más terribles al sistema socioeconómico nacional y a la propia concepción de república mantener el orden constitucional y protegido la soberanía e independencia nacional en trabajo conjunto con el poder constituido en plenas funciones adecuar de forma progresiva el orden jurídico a las exigencias urgentes en los nuevos tiempos desplegarse por todo el país realizando asambleas constantes y permanentes con el pueblo en la calle llegamos a este punto podríamos entonces preguntarnos cuáles han sido las funciones políticas cumplidas por todos y cada uno de los procesos constituyentes durante tres siglos de reformas constitucionales y nuevas constituciones en la historia política de Venezuela presentamos un amplio catálogo de ellas primero la independencia a través del derecho al independizarnos de la monarquía española segundo solventar crisis institucionales de legitimidad tercero ofrecer salidas políticas e institucionales a procesos de violencia y guerra guerra independencia guerra federal garantizar las sucesiones presidenciales reformar el estado despersonalizar el poder hacer constituciones solucionar graves crisis políticas y sobre todo darle realce a la forma de entendernos más política y pacificadora que se ha dado la humanidad mediante el derecho dotarnos de un estado de derecho de la sujeción a la ley de una ley democrática construida por el poder constituyente para hacer posible el estado democrático y social de derecho y de justicia todo este recuento nos lleva a señalar claramente que los conflictos políticos sociales y económicos que puedan presentarse en la república podrán ser resueltos y así ha quedado evidenciado y es la gran demostración que ha dado el presidente de la república bolivariana de venezuela dentro del marco de la constitucionalidad y las leyes siempre siempre dentro del marco del derecho y de justicia fundamentalmente siendo el diálogo y el mantenimiento de la paz una consecuencia clara de esto solo a través de la justicia se logrará la paz verdadera con el combate a la impunidad nuestro compromiso es luchar incansablemente para lograr el verdadero estado de justicia combatiendo fundamentalmente lo que ha de ser abolido como por ejemplo el problema de la corrupción ya lo decía el libertador en el mensaje a la convención de Ocaña en Bogotá el 29 de febrero de 1828 la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos nosotros los venezolanos y venezolanas que tenemos la bendición de vivir en esta etapa de nuestra historia somos testigos y actores del nacimiento de una nueva forma del ejercicio del poder político de una nueva concepción de sociedad donde la justicia la igualdad el protagonismo del pueblo el respeto a la pluralidad y la paz se sustentarán sobre el valor humano que para antonomasia es el llamado a transformar el mundo la ética por alguna razón insoslayablemente importante el mundo entero tiene puesta su atención en Venezuela yo estoy convencido de que la providencia eligió a los hijos de Simón Bolívar de Francisco de Miranda de Antonio José de Sucre de Andrés Bello de Simón Rodrígue entre tantos otros grandes hombres y mujeres que ha parido esta tierra la tierra de Hugo Chávez Frías para estar al frente de este cambio de paradigma mundial que acabamos de describir no es ni ha sido nunca una tarea fácil pero los venezolanos y venezolanas sabremos asumir esta responsabilidad y estar a la altura de este compromiso de este momento histórico como Bolívar hace 200 años el padre Bolívar que todo lo nombra como cantaba Neruda Bolívar el hombre de las dificultades como Hugo Chávez hace apenas 25 años cargado sobre sus hombros con un por ahora la responsabilidad del movimiento bolivariano revolucionario que rescató al pueblo de la mazmorra a la que lo habían condenado y con el proceso constituyente que nació aquel 4 de febrero este señoras y señores es el pueblo de las dificultades un pueblo que saldrá victorioso de este nuevo desafío que le pone el destino no lo duden ni un segundo quiero concluir estas palabras con un fragmento del epílogo del libro el fuego sagrado del general Jacinto Pérez Arcae cito nacimos en una patria que en nada envidia a las deidades del mundo griego porque por un Marte y un Júpiter tenemos un Bolívar un Sucre un Urdaneta y yo le sumo a un Chávez y al millón de grandes y al millón de grandes hechos del mismo barro y con el mismo soplo divino de Adán y de todos los hombres hace siglo y medio que soldados de hierro como ellos saliendo de lo profundo de la angustia y la desesperación de ver la patria humillada explotada y encarnecida ofrendaron generosamente el holocausto de sus vidas para redimir la bandera de la libertad que se encontraba en manos de los opresores sacrificio sublime de un pueblo virtuoso que llevó calada en su fusil de guerra el arma invencible de la razón y de la justicia para que sus hijos las generaciones futuras el actual pueblo de Venezuela continuara la inmensa labor de suyo tan difícil pero fácil de seguir por aquellos cuyas venas corre la misma sabia misteriosa viva la patria viva la justicia viva la paz señoras y señores da la significación e importancia del discurso de orden que ordena su publicación asimismo se exhorta la comisión integrada por el magistrado Bárbara César Francia Cuello Cristian Serpa para acompañar al abogador de orden a su puesto en el estrado en vista de la trascendencia y el significado de este acto invitamos al señor presidente de la república se dirija al podio para que exprese unas palabras bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz presidente doctor Michael Moreno vicepresidenta vicepresidente verdaderamente estas jornadas que regularmente vivimos para compartir la vida institucional rica vida institucional de las instituciones democráticas venezolanas hay que apreciarlas en su justa en su justa dimensión y yo aprecio profundamente que en este espacio de hoy 14 de febrero estamos acompañando todos los poderes públicos constituidos y el poder constituyente estamos acompañando a todo el poder judicial que a lo largo y ancho del país inicia su año judicial 2018 en democracia en libertad con un país fuerte sólido en paz querida compañera Delcy Rodríguez presidenta del poder constituyente de la asamblea nacional constituyente compañero doctor Germán Escarra presidente vitalicio de la comisión constitucional del 99 del 2017 del 2018 del 2019 bueno la constituyente tiene un periodo estimado hasta el 2019 hasta ahora hasta agosto del 2019 correcto para hacer todo su trabajo de perfeccionamiento de la refundación como nos ha dicho el magistrado Ibarra extraordinarias palabras históricas profundas conceptuales que nos hacen reflexionar estas jornadas sin lugar a duda son jornadas necesarias presidente del poder ciudadano doctor Tarek William Zapp fiscal general contralor general de la república defensor del pueblo defensora pública rectoras del poder electoral su excelencia son jornadas necesarias para seguir construyendo el concepto de república para seguir fortaleciendo los valores que compartimos como republicanos y republicanas que somos porque somos en esencia decirse venezolanos es decir la patria de los republicanos de las republicanas creemos profundamente en las instituciones republicanas en el concepto de la república de lo público de lo compartido que es el concepto base del socialismo si lo vemos desde el punto de vista sociopolítico quiero saludar a una de las instituciones republicanas más poderosa que les hace arder la envidia a las oligarquías del continente y al imperialismo por su lealtad y su unión nuestra fuerza armada nacional bolivariana le arde a Tillerson la fortaleza moral de nuestra fuerza armada nacional bolivariana su cohesión su disciplina su lealtad al pueblo y a su comandante en jefe general en jefe padrino lópez almirante en jefe ceballos mayores generales almirantes comandantes de los componentes estado mayor superior orgulloso me siento de la fuerza armada nacional bolivariana republicana y chavista que tenemos me alegra mucho que estén compartiendo este evento importante compartir la vida social institucional compartir los conceptos los debates y apreciar a profundidad lo que a veces quizás la aceleración de los tiempos no nos permite observar con la profundidad que necesitamos para gestar la conciencia superior que ameritan los tiempos presentes y los tiempos por venir la conciencia superior de todos ciudadanos ciudadanas hombres y mujeres del pueblo de todos la conciencia superior la conciencia superior de todos los que tenemos responsabilidades altas responsabilidades en los cinco poderes públicos constitucionales del estado venezolano saber como siento que corre en la conciencia de los altos magistrados de la república el papel que debemos jugar para consolidar el derecho al futuro de nuestro pueblo el derecho a la prosperidad y a la felicidad de nuestro pueblo el derecho a la independencia a la soberanía la integridad y a la paz de nuestra patria para consolidar como debemos plantearnos cada vez más poderosas instituciones públicas cuando uno se pone a revisar como lo ha hecho el presidente Michael Moreno magistrado Ibarra lo que fue los conceptos de justicia las instituciones de justicia antes del proceso constituyente de 1999 y los conceptos de avanzada mundial del estado de derecho de justicia de igualdad democrático los capítulos del poder judicial los capítulos de los derechos humanos de nuestro país verdaderamente ha sido un salto cualitativo de de proporciones históricas gigantescas lo que fuimos lo que fue lo que hoy somos y los retos que aún obligan los conceptos allí contenidos en la constitución de 1999 que gracias al esfuerzo inmenso de la revolución democrática que ha tomado la bandera de Bolívar como decía el magistrado Ibarra de la justicia como reina de las virtudes republicanas gracias al inmenso esfuerzo la constitución producto del proceso popular constituyente en 1999 no quedó en letra muerta se convirtió en letra viva y hoy podemos decir sin lugar a duda tenemos un poderoso poder judicial venezolano moderno progresista de avanzada nuevo digno del siglo 21 tenemos un poder judicial digno del siglo 21 lo tenemos en todos los sentidos estaba revisando algunas notas que inclusive compartía la presidenta del poder constituyente doctora es abogada también litigante hoy más que nunca litiga y efectivamente en la cuarta república la actividad de la antigua corte suprema estaba centrada en la sala de calzación civil para dirimir las diferencias de lo que era importante entonces la batalla del capital quien tiene razón en la disputa comercial tal quien tiene la razón en la disputa accionaria tal quien tiene razón en la herencia del apellido tal y eso era lo que se hablaba doctor Escarra su excelentísima doctora Silvia Flores procurador general eso era lo que se hablaba Iris que el apellido tal no tiene derecho a que el hijo tal herede tantas acciones o que la firma tal era el tiempo del capital que dominaba ahora en el balance que recibimos del presidente del tribunal supremo de justicia en el balance de cada una de las salas ustedes pueden ver como el 49% de las causas penales ocupan el balance de las decisiones ir a la búsqueda difícil complejo de un estado de convivencia social en la lucha contra la cultura del crimen la violencia también ocupa un papel muy importante todas las causas de la sala social todas las causas laborales ustedes saben cuánto ocupaba en porcentaje las causas laborales en el antiguo cúpula del poder judicial de entonces el 1% 1% morían allí de inanición y de olvido todas las causas laborales entonces hoy ocupan un lugar central ha habido una transformación sin lugar a duda del poder judicial se ve inclusive en los rostros en las miradas de ustedes jueces de la república ustedes tienen una responsabilidad muy grande con la existencia de este país porque ustedes administran la justicia ustedes desarrollan el concepto de justicia dinámica y desde el más alto nivel el tribunal supremo de justicia tienen grandes responsabilidades hacia el futuro muy grandes responsabilidades que debemos asumir lo digo como jefe de estado venezuela necesita que su poder judicial eleve el nivel de transformaciones para que sea un poder judicial que llegue a la parroquia al municipio a la comunidad para que se desarrolle el concepto de justicia de paz junto al pueblo junto al pueblo así no me señas para que junto al pueblo desarrollemos y lleguemos y es uno de los objetivos que yo me planteo en el plan de la patria para los próximos para el próximo periodo 2019 2025 en que nos vamos a seguir viendo aquí en esta sala todos los meses de enero y febrero el objetivo de consolidar la justicia de paz consolidar la justicia comunitaria consolidar la justicia comunitaria la justicia de paz paz es una de las tareas primordiales que yo quiero entregarles presidente del tribunal supremo de justicia para el trabajo para el avance presidenta de la asamblea nacional constituyente presidente del poder ciudadano presidente de la comisión constitucional ir ahora en el nuevo periodo de perfeccionamiento del derecho constitucional venezolano del derecho de justicia venezolano ir a la justicia comunitaria a la justicia social profunda a la justicia de paz y que todos los esfuerzos del entramado del poder judicial de la infraestructura organizativa y jurídica del poder judicial venezolano apunte al ciudadano a protegerlo a educarlo a acompañarlo en los procesos de construcción de una nueva sociedad que sin lugar a dudas tiene que ser una sociedad justa una sociedad de derecho una sociedad de paz de paz es una gran responsabilidad sin lugar a dudas tengo un gran respeto por la labor que desarrollan los jueces y las juezas de la república tenemos grandes tareas también en la lucha contra la corrupción yo me sumo al reconocimiento que ha hecho el presidente Michael Moreno hacia el fiscal general de la república hacia su valentía hacia su decisión por fin hay un fiscal que lucha contra la corrupción en este país por fin hay valentía fiscal general general de la república todo mi apoyo en su lucha contra los corruptos los traidores los bandidos los ladrones que desfalcaron importantes instituciones de este país hay que tener valentía decisión capacidad técnica de investigación capacidad técnica jurídica porque la corrupción siempre no deja pista y los corruptos después quieren presentarse como héroes internacionales como disidentes no yo soy disidente porque soy disidente me están juzgando por bandido por traidor por corrupto por eso es que los enjuician felicitaciones máxima firmeza de los tribunales de la república contra los corruptos es una lucha compleja dura dura muy dura te lo digo amarga porque cuando uno deposita la confianza o cuando uno ha creído en alguien después ver la amargura y descubrir la putrefacción que van dejando en su paso y como se burlan de la palabra empeñada de la fe de la voluntad pública de la confianza o cuando uno ve a alguien que en alguna etapa de su vida aportó a la sociedad aportó al proceso revolucionario venezolano y de repente cede a las debilidades y entrega su ética su moral por la debilidad de la riqueza fácil y otras debilidades que el horario infantil no nos permiten nombrarla debilidades que se dejan podrir que se de un gran esfuerzo público por la educación por la moral por la ética por la perseverancia en los valores sí la felicidad verdadera está vinculada a la práctica de una profunda espiritualidad a la lealtad a la ética pública a la lealtad al juramento público a la lealtad a un país a la lealtad a un pueblo es la verdadera felicidad humana la verdadera realización nuestra nuestra verdadera realización estar en ser buenos en ser honestos para ser felices lo creo profundamente y por eso hay que hacer justicia que la justicia se imponga de manera draconiana y caiga las cabezas que tengan que caer pero que también se imponga el ejemplo el buen ejemplo el nuevo ejemplo la motivación la educación por eso es tan importante tener instituciones públicas como hoy Venezuela tiene Venezuela tiene una democracia pujante dinámica viva cinco poderes públicos y un poder constituyente que más democracia se quiere que más democracia se aspira el año pasado como bien nos recordaba el magistrado Ibarra me tocó convocar en medio de una circunstancia de conmoción nacional de amenaza a la vida y a la paz pública de dolor me tocó convocar invocar al poder constituyente de nuestra patria poder constituyente contenido en la doctrina de los artículos 347 348 y 349 no había otra cosa que hacer no había otro camino es la circunstancia que lo ponen a uno frente a decisiones definitorias de un momento histórico y creo que la decisión que tomamos como pueblo y creo que el funcionamiento de las instituciones para abordar aquella agresión violenta de las guarimbas donde quemaban a seres humanos por el color de su piel por su condición social o por su pensamiento ideológico creo que la decisión que tomó nuestro pueblo de activar el poder constituyente originaria y de elegir como lo hizo el 30 de julio del 2017 una asamblea nacional constituyente es una decisión que quedará para la historia como el momento de inflexión entre la violencia y la paz como el momento en que derrotamos la violencia por el único camino la democracia la libertad la idea el pensamiento la palabra no por el camino de la violencia como es las situaciones de guerra que presentan algunos pueblos donde la violencia solo tiene como contrincante la violencia y al final uno de los dos se impone aunque los dos pierdan no la paz la paz sagrada paz también creo que el año 2017 dejó una gran fortaleza democrática e institucional para nuestro país con la relegitimación poderosa relegitimación de los poderes regionales de las gobernaciones con la poderosa relegitimación por la convocatoria de elecciones adelantadas para los poderes municipales alcaldes alcaldes creo que la democracia venezolana ha ido tomando un nuevo oxígeno un nuevo impulso un nuevo impulso este año en el primer cuatrimestre el poder constituyente y el poder electoral en una combinación perfecta han convocado elecciones presidenciales para el próximo mes de abril el domingo 22 de abril ya los preparativos están en plena marcha y yo digo a quienes quieran escuchar en el mundo en Venezuela el 22 de abril de este año 2018 llueve truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales y el pueblo de manera soberana libre directa y secreta elegirá a su presidente o presidenta de la república con la única arma que tiene el pueblo el voto su decisión feliz decisión feliz decisión feliz decisión además la fecha surgió como saben ustedes en consenso con la oposición venezolana el 22 de abril fue la fecha fijada en la mesa de negociación diálogo y acuerdos de la república dominicana entre la delegación de la oposición venezolana y la delegación de nuestro país presidida por el doctor Jorge Rodríguez vicepresidente de gobierno exalcalde de Caracas aquí presente así que fue una fecha consensuada ¿por qué el adelanto de elecciones? bueno porque fue una petición la derecha mundial y la oposición venezolana estuvieron durante más de un año pidiendo elecciones adelantadas para presidente de la república y nosotros tomamos muy en serio las peticiones de aquí y de allá y además una necesidad a la paz pública porque ustedes ven los ataques terroristas contra el sistema eléctrico ustedes ven los ataques terroristas contra el metro de Caracas ustedes ven todas las amenazas contra la vida económica del país ustedes ven en los ataques terroristas contra los precios de los productos todos los días ¿ah? ¿y por qué lo hacen? porque el año 2018 es el año en que se define la presidencia de la república y es el año en que se define lo que va a pasar en Venezuela en los próximos siete años del 2018 al 2025 por eso es que se enloquece la embajada gringa aquí alentando a los terroristas internos sí la embajada gringa alentando a los terroristas alentando el desconocimiento del gobierno alentando golpes de estado que no va a haber en Venezuela no va a haber golpes de estado en Venezuela lo que va a haber es elecciones presidenciales y el pueblo decidirá quién es su presidente de manera libre como siempre y lo que va a haber hubo un acuerdo en República Dominicana hace una semana al final el señor Julio Borges que ha pedido asilo político y se va del país me informan no sé si es verdad todavía me han informado oficialmente que el señor Julio Borges se va del país y abandona sus responsabilidades lamento lo lamento yo lo quería aquí y lo quería como candidato presidencial de paso señor Julio Borges recibe una llamada desde Bogotá llamada confirmada por los miembros de la mesa de diálogo de la oposición en República Dominicana y le dieron la orden de no firmar el acuerdo que ya había sido consensuado con la presencia y el testimonio del presidente Danilo Medina de República Dominicana un hombre honorable de palabra al cual tenemos que agradecerle a todos los venezolanos sus esfuerzos por la paz toda su contribución y su amor por Venezuela al expresidente Rodríguez Zapatero de España lo han dicho por escrito había un acuerdo consensuado con seis puntos y yo como había puesto mi palabra y cuando pongo mi palabra pongo la palabra pública de todos ustedes más allá de las diferencias sociales o políticas que tengamos cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela pone su palabra es palabra sagrada porque yo represento como dice el doctor Ibarra en el concepto de la democracia integral participativa representativa protagónica complementaria yo represento la voz pública yo sé muy bien cuáles son mis responsabilidades yo sé muy bien cuál es mi papel y mi papel ha sido convocar más de 400 veces como he convocado al diálogo por la paz y cuando hace una semana se me informó oficialmente que había acuerdos que íbamos a firmar el acuerdo y que todas las partes nos habíamos puesto habíamos cedido en posiciones y habíamos encontrado puntos de consenso yo me sentía muy feliz y luego cuando el señor Julio Borges cometió esta trastada miserable contra el derecho a la paz y al diálogo de Venezuela yo dije no firmará Julio Borges pero yo sí firmo y fue lo que hice firmamos el acuerdo y dije vamos a cumplirlo como jefe de estado me comprometo a cumplirlo en todas sus partes a cumplirlo ampliamente ampliamente cumplirlo en todas sus partes y así marcha el acuerdo ya cumpliéndose recientemente en el acuerdo la oposición había propuesto que se abriera un periodo de cinco días para la inscripción electoral aunque el registro electoral es permanente y uno se puede inscribir en cualquier momento ¿verdad? doctora Sandra Omblitas doctora Tania D'Amelio dentro de las rectoras presentes ¿verdad? ¿no está Luis Emilio Rondón? no lo veo aunque él ha aprobado por unanimidad toda la decisión de convocatoria de las elecciones del 22 de abril el rector Luis Emilio Rondón es un hombre muy vinculado estrecha y sanguíneamente a la oposición venezolana y ha firmado las convocatorias y todo la oposición pidió en República Dominicana cinco días el negociador por Venezuela Jorge Rodríguez propuso diez días que se abriera diez días y al final en el acuerdo quedó diez días y como jefe de estado se lo transmitió al poder electoral y el poder electoral ha implementado del día diez de febrero al día veinte de febrero un proceso de inscripción especial para todos aquellos venezolanos y venezolanas que quieran participar en el registro electoral permanente y votar el veintidós de abril y en las próximas elecciones que habrá para aprobar la constitución para la nueva asamblea nacional etcétera etcétera el proceso de inscripción está abierto yo desde aquí desde el poder judicial con su debido permiso presidente Michael Moreno le hago un llamado a la juventud venezolana le hago un llamado al pueblo de Venezuela que aprovechemos desde aquí hasta el veinte de febrero el proceso de inscripción nacional en el registro electoral permanente para que haya un récord de participación en las elecciones presidenciales del próximo veintidós de abril pero además la inscripción es a nivel internacional también la oposición me ha hecho una petición y la he acogido he acogido una petición que me han hecho los factores de oposición que se extiende el periodo de inscripción en las embajadas y consulados de la república bolivariana de Venezuela en el resto del mundo y yo le he solicitado al consejo nacional electoral que se extienda hasta el veinticinco de febrero de este año dos mil dieciocho la inscripción de los venezolanos y venezolanas en el registro electoral permanente para que puedan votar desde los países donde ellos viven sea España Colombia Chile Estados Unidos pero además he recibido una solicitud de la comunidad de venezolanos y venezolanas en Miami para que yo proceda a abrir el consulado de Miami para ellos poder inscribirse y prepararse para votar el 22 de abril y le he dado la instrucción al canciller de la república bolivariana de Venezuela para que se proceda de inmediato a abrir el consulado en Miami para que todos los venezolanos se inscriban en el registro electoral permanente plenas garantías plenos derechos para que todos se inscriban para que todos voten bienvenido a la democracia quería anunciarlo hoy aquí porque debemos fortalecer la democracia debemos tener fe en nuestro pueblo yo tengo fe en el pueblo nuestro pueblo es un pueblo noble muy noble hermosamente noble y mientras pasa el tiempo como bien lo describí en el proceso histórico el discurso del magistrado Ibarra hizo una descripción perfecta del proceso histórico en una línea ascendente de creación de conciencia nacional conciencia patria nuestro pueblo tiene una conciencia patria no tengan duda de eso ese pueblo que lo someten todos los días a un sufrimiento ese pueblo que no se ha dejado quitar el derecho a la alegría y a la felicidad quiero aprovechar si me lo permiten hoy en la noche seguramente ustedes no han almorzado todavía quiero darle las felicitaciones por el día por el día del amor de la amistad por el día de los enamorados a todas enamoradas a todos empezando por Cilia hoy es nuestro día pueden aprovechar el resto de la noche y la madrugada ¿verdad Tarek? para compartir los sentimientos sobre todo ahora que acabamos de salir de los carnavales sin lugar a dudas déjenme decirles hemos vivido los carnavales más felices mejor celebrados de toda la historia de la revolución bolivariana de los últimos 20 años y digamos 40 años los mejores carnavales no es poco decir que cultivemos la alegría la festividad el baile la música el colorido yo lo observé desde Maracaibo hasta Cumaná desde Cumaná hasta el Callao desde el Callao pasando por Maturín hasta Caracas el Tigre carnaval es hermosísimo bueno Venezuela entera con nuestros niños y niños al frente disfrutamos y ya nos estamos preparando para la octavita de carnaval el próximo sábado tenemos derecho al amor tenemos derecho a la alegría tenemos derecho a la felicidad son derechos consustanciales con la revolución bolivariana con la espiritualidad profunda que nosotros debemos todos los días practicar todos los días multiplicar contagiar en todos los espacios de vida en nuestra casa en nuestras comunidades en nuestro espacio de trabajo de vida el derecho a la felicidad profunda así que estoy seguro que Venezuela este año va a dar un ejemplo estamos dando un ejemplo tengamos fe en nuestra patria tengamos fe en nuestro pueblo yo tengo fe profunda en que lo que viene en los meses y años que están por venir es más paz paz y paz es más integridad es más independencia yo tengo fe absoluta que lo que viene después del 22 de abril es un tiempo de prosperidad nuevo hermoso de expansión del crecimiento de la vida económica integral del país y que Venezuela será ejemplo en América Latina y el Caribe y en el mundo junto a nuestros hermanos del ALBA lo sé lo siento es inevitable nuestro derecho a la tranquilidad a la paz a la independencia nada ni nadie nos la va a poder quitar no duden tengamos certeza y fe absoluta en el destino de esta tierra miren la trayectoria que nos describía el doctor Ibarra hermosa trayectoria histórica eso somos nosotros nosotros somos historia viva somos portadores de una fuerza que está aquí mira en el ADN camarada Román Chamorro no falta a ningún acto de inicio ahí está al lado de Fraso un saludo hermano amigo de toda la vida lo llevamos en los genes aquí lo llevamos en los genes esa fuerza de historia hermosa no caigamos en guerras psicológicas que a veces se pretenden por ahí recientemente el presidente de Colombia Juan Manuel Santos hizo una visita a Cúcuta el jueves antes de Carnaval hizo un conjunto de anuncios de aumento de 3 mil soldados en la frontera del norte de Santander de Cúcuta conjunto de anuncios de aumento en medidas de seguridad en Cúcuta yo les digo una cosa yo me alegré por fin el gobierno de Colombia toma en serio el tema de la inseguridad y del abandono de la frontera colombiana con Venezuela en el norte de Santander y especialmente en Cúcuta Presidente Juan Manuel Santos yo desde aquí desde Caracas Venezuela desde el inicio de este año judicial estoy de acuerdo con las decisiones que usted ha tomado muy bien excelente dentro del territorio colombiano que ellos refuercen su presencia policial militar mucho contrabandista se roban el dinero de Venezuela se llevan la gasolina de Venezuela se llevan los productos de Venezuela mucho tráfico de drogas muy bien ahora que nos corresponde bueno respetar sus decisiones dentro del territorio colombiano usted gobierna muy bien y que nos corresponde a nosotros también seguir presentes como lo hacemos todos los días reforzando la seguridad para nuestro pueblo en toda la frontera venezolana con Colombia le he dado la orden al general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente de soberanía política quien coordina todo el área de la política exterior de la política interna él es el vicepresidente además de ser ministro de la defensa y general en jefe y el más antiguo en situación de actividad nuestro general en jefe le he dado la orden para que coordine con el gobierno colombiano algo necesario para que coordine de manera inmediata junto al canciller de la república con el ministro de la defensa Villegas de Colombia y con la ministra Holguín una reunión lo más pronto posible para avanzar en un plan de coordinación y seguridad para toda la frontera un plan de paz para la frontera entre Colombia y Venezuela que lo llame de manera inmediata eso es lo que necesitamos un plan de coordinación que haya coordinación punto a punto bien dirigida almirante Ceballos comandantes generales del ejército la armada la aviación la guardia nacional bolivariana la milicia nacional bolivariana una coordinación ahí he visto a nuestros líderes militares recorriendo toda la frontera con Colombia es una frontera saben ustedes que tiene puntos muy calientes el norte de Santander Cúcuta es un punto muy caliente se nos roban los billetes se llevan los billetes por ahí para dejarnos sus billetes en las ciudades las mafias se llevan la gasolina impresionante hay que reforzar las medidas de seguridad contra la extracción ilegal de billetes venezolanos el contrabando de gasolina el contrabando de productos esenciales se los llevan contra el tráfico de droga contra el paramilitarismo todos males que nos vienen de la frontera con Colombia por eso celebro y aplaudo la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reforzar su presencia militar y policial en Cúcuta cuente con todo mi apoyo presidente Santos y vamos a hacer una reunión inmediata entre ambos gobiernos yo recibí una carta del presidente Santos recientemente se la voy a contestar no la traje aquí invitándome unas conversaciones sobre unos temas de interés mutuo saben ustedes que yo tengo grandes diferencias ideológicas políticas éticas con el presidente Santos si hay dos seres humanos sobre la tierra totalmente diferentes en todos los aspectos de la vida de la procedencia histórica y de su pensamiento y su actuación es el señor Juan Manuel Santos presidente de Colombia y este humilde obrero hijo de Hugo Chávez presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro somos dos seres humanos totalmente diferentes pero mientras él sea presidente de Colombia y yo sea presidente de Venezuela estamos obligados a reunirnos a entendernos y a trabajar por la paz y a trabajar por la colaboración y la solución de los problemas entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia ¿verdad? así que ojalá de estas gestiones que va a ser nuestro vicepresidente de soberanía política general en jefe Vladimir Padrino surge a la posibilidad de una reunión como me lo propone él en una carta que poseo entre el presidente Santos y mi persona para coordinar coordinar que la paz la cooperación entre Colombia y Venezuela hay un destino histórico hay un decreto histórico entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela solo hay un horizonte solo hay un destino y está decretado por el libertador Simón Bolívar ser hermanos vivir en paz compartir el futuro y jamás nunca jamás la guerra ni la violencia esa es la verdad de nuestro destino común de Colombia y Venezuela no habrá imperio sobre la tierra que rompa el decreto histórico de Bolívar de unión de hermandad y de paz entre Colombia y Venezuela nadie podrá romperlo nadie las armas de la república están bien aceitadas los misiles de la república están bien calibrados los tanques de la república están finos listos pero para defender la soberanía frente al imperialismo norteamericano jamás nunca jamás verán territorio de un pueblo hermano porque Colombia la fundó nuestro padre libertador hace 199 años en el orinoco y Colombia es nuestra patria hermana así que aplaudo y felicito las decisiones del presidente santo mañana voy a tener una rueda de prensa internacional y voy a hacer otro conjunto de anuncios sobre los anuncios que hizo el presidente santo como complementarlo tengo un plan no se lo pierdan es un plan muy importante que va a beneficiar al pueblo de Colombia que vive en Venezuela y al pueblo venezolano en general pendientes entonces para el día de mañana bueno los temas de la paz los temas de la vida son temas muy importantes para seguir avanzando hoy es miércoles de ceniza además comienza el tiempo de reflexión para nosotros los católicos los cristianos de Cristo tiempo de reflexión rumbo a la semana santa reflexión sobre nuestra vida reflexión sobre los valores que nos mueven reflexión sobre las grandes tareas que van hacia el futuro yo recuerdo el acto de hace un año lo estaba recordando con el doctor Tarek William Zapp lo recordé con el doctor Michael Moreno hace un año estuvimos aquí iniciando también hoy estamos los mismos quienes faltan es porque se fueron y podremos cantarle la canción aquella el que se fue no hace falta hace falta el que vendrá yo digo no solo hace falta el que vendrá hace falta las tareas pendientes son muchas las que tenemos hace un año no teníamos la posibilidad de legislar porque la asamblea porque la asamblea nacional el poder legislativo había sido como fue secuestrado por un grupo de gente absolutamente inecta incapaz que inhabilitó el poder legislativo del país lo puso en situación de desacato constitucional bueno por sus caprichos por su incoherencia por su falta de proyectos por su falta de capacidad política hoy estamos en una situación distinta en una situación más favorable para los grandes retos para los grandes cambios que exige la república si grandes cambios exige nuestro pueblo doctor Ibarra usted describió perfectamente el ambiente y el estado y el espíritu que se vivió entre la década de los noventa que dio como resultado el poder constituyente del noventa y nueve y la revolución bolivariana Venezuela hoy hoy también tiene una energía vital de transformaciones los venezolanos exigimos grandes cambios cambios acelerados y profundos aquí está el poder constituyente doctor Michael Moreno aquí está la comisión constitucional hoy se está redactando con el cuidado debido un proyecto de perfeccionamiento de la constitución de la república bolivariana de Venezuela muy pronto la asamblea nacional constituyente sacará a la consulta al debate público todo el tema que tiene que ver con la elaboración de una carta magna que tenga como base la carta magna del noventa y nueve que sea perfeccionada ampliada yo invito al poder judicial y al poder constituyente a unir esfuerzos desde ya para perfeccionar el sistema de justicia que está contenido en la constitución de 1999 y adecuarlo de acuerdo a la experiencia obtenida en estos 19 años de revolución bolivariana pero además pido encarecidamente que veamos los pasos que hay que dar para una gran revolución de la justicia en Venezuela de todo el sistema judicial las reformas que necesitan las leyes existentes todas las leyes existentes el código orgánico de procesamiento penal el código orgánico penal todas las leyes existentes es un momento de oro yo le propongo respetuosamente presidente del tribunal supremo de justicia que instalemos mesas conjuntas entre el poder ejecutivo ministro reverol entre el poder constituyente y el poder judicial para adelantar todas las reformas que hagan falta hacer para el cumplimiento de la gran misión justicia socialista y para dotarle a nuestro país de un estado de seguridad y de estabilidad mayor frente a las amenazas criminales frente a las amenazas terroristas y frente a las amenazas que tiene nuestro país yo propongo la inmediata instalación vicepresidente ejecutivo de una mesa de trabajo por la seguridad contra el terrorismo contra el crimen y por la paz por parte del poder ejecutivo el poder judicial y el poder constituyente para adelantar las reformas legales necesarias que ajusten y perfeccionen el sistema de justicia para castigar severamente los delitos que tienen que ver con la tranquilidad la estabilidad y la paz de nuestro país hoy podemos y además tenemos el poder poder constituyente vivo activado yo siempre le doy gracias a Dios siempre le doy gracias a Dios y le pido que me dé fuerza todos los días que me dé energía y que bendiga a nuestro pueblo nuestro pueblo es un pueblo bendito nosotros todos los días hombres y mujeres debemos llenarnos de las bendiciones que nos da nuestro pueblo nuestra causa es la causa grande de la patria tantas cosas que faltan por hacer pero hay que ver el esfuerzo inmenso que hemos hecho el 2017 nos tocó hacer balance aquí de las dificultades y a veces de las incertidumbres que el tiempo presente hace un año nos ponía sobre el camino hoy 2018 el panorama es otro yo digo el tiempo futuro nos pertenece 2018 será el año de la liberación definitiva de nuestro país y estoy seguro de grandes transformaciones del sistema de justicia y de un avance vertiginoso impresionante de la justicia de la paz y del amor de nuestro pueblo estoy seguro 2018 es nuestro año gracias jueces de la república vayan convencidos que este es el tiempo histórico tenemos ventaja y que debemos seguir avanzando sobre las ventajas que el tiempo histórico nos presenta muchas gracias por invitarme al inicio del año judicial y como jefe de estado me siento complacido doctor Michael Moreno gracias Venezuela muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo nos acompañaran a su retirada al ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela como parte del llamado el presidente de la república bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro en esta revolución judicial ha mencionado que se necesita esta transformación profunda del sistema de justicia en el país en un trabajo coordinado unas mesas conjuntas entre el poder ejecutivo judicial y constituyente justamente para adelantar las reformas que permitan garantizar la seguridad en todo el territorio nacional ha encomendado al vicepresidente ejecutivo de la república atarrete la isamia a participar en estas mesas para hacer efectiva esta transformación al mismo tiempo ha precisado que el 22 de abril nuestro país vivirá un nuevo proceso electoral sería el número 25 elecciones presidenciales llueve truene o relampague ya está preparado el pueblo venezolano para participar en estas elecciones presidenciales ha sido parte de su discurso en esta ponencia que ha tenido el jefe de estado venezolano en el auditorio principal del tribunal supremo de justicia en otros temas de interés a todo el país ha mencionado justamente las medidas que se van a tomar en la frontera colombo-venezolana ha celebrado la decisión de Juan Manuel Santos justamente en contrarrestar lo que tiene que ver con el contrabando de extracción así como también el paramilitarismo por lo que ha encomendado al canciller de la república el ministro del poder popular para relaciones exteriores a Jorge Arreaza una reunión de inmediato con autoridades colombianas justamente para avanzar en estos temas que permitan una frontera de paz con Colombia vamos a hacer una reunión inmediata para lograr la paz no habrá imperio que rompa la relación de unión y hermandad entre Venezuela y Colombia también en otro de los temas de interés que ha mencionado el presidente Nicolás Maduro ordenado a Padrino López para coordinar de inmediato estas reuniones para avanzar en el plan de paz entre Colombia y Venezuela un plan de coordinación donde se toquen punto a punto estos temas de interés además el jefe de estado venezolano precisó que puede darse un encuentro con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos para tratar este tema que sin duda acapara la atención actual del pueblo venezolano y colombiano en relación al tema del diálogo precisó el jefe de estado vamos a ver de inmediato lo que ocurre con los honores que se le rinden al jefe de estado venezolano constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadano nicolás maduro moros con vista al ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros atención presente en or al hombro ¡Ar! La República Dominicana, encabezando esta comisión, Jorge Rodríguez, también precisó el registro electoral para quienes quieran participar en los comicios venideros hasta el próximo 25 de febrero, por lo que además invitó a habilitar las embajadas y consulados en el exterior, en lo que tiene que ver también con abrir el consulado de Miami para que los venezolanos voten en los próximos comicios. Es parte de lo que ocurre a esta hora, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, devolvemos el contacto. Adelante.